¡Nueva semana que inicia con... ¡Súper Circuito! Como se dice aquí en Colombia, Tai, buenas noches para todos. ¡La carne al asador! Apenas cinco días para resolver los sobres, así que vamos con el plato fuerte de una vez. ¡Vamos de una porque las Cobras necesitamos remontar! ¡Listos! ¡En tres, uno! ¡Empieza! ¡Ay, ay, ay, Cami! ¡Pero qué manera y por qué así como con tanta intensidad! ¡Miren esto, miren esto, por Dios! Y tú estás feliz, José, ¿cierto? ¡Emocionado! Los vi el viernes que bailaron espectacular y considero que, a pesar de que las Cobras hicieron un lindo trabajo también, muy merecido para mis leones esos punticos. Oigan, es que no es para menos, José. El tiempo se acaba. La cuenta regresiva ya arrancó, por lo menos, para conocer el contenido de los sobres. Así que es muy importante que ambos equipos sumen. Recuerde, el que más puntaje tenga arriba, pues se verá beneficiado. Es muy importante que mis Cobras sumen y remonten. Así que, a correr y a meterle turbo, Cobras. ¡Vamos! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! Otro leyes va cayendo. Toca la campana. Marlon también tiene que sacar rápido el trapo. Tocando la campana. ¡Se avanza! ¡Vamos, vamos! Un pequeño incidente, Marlon, en la llegada al agarrar esta cuerda, pero, sin embargo, lo vi muy bien. Lo veo rápido y eso me gusta, Marlon. ¡Cuaca! Te necesitamos contundente. ¡Vamos! ¡Métele turbo! La diferencia es de nanosegundos. Ya la espera, los espera la anaconda de acero. Empiezan a meterla. ¡Más, más, más duro! ¡Más, más, más duro! ¡Más, más, más duro! ¡Miren el grosor de esa cadena! ¡Se va acabando! ¡El que acabe toca, toca, toca! ¡La campana espera en las Cobras! Y llegamos con una ligera ventaja. Aprovechó, Juaca, fue contundente, como se lo pedimos. Y puntazo para mis Cobras. ¡Muy bien, chicos! Empiezan ya las charlas técnicas, por supuesto. Ustedes en casa, como van, pónganse cómodos. Les mandamos un abrazo enorme, familia Guerreros Colombia. Camilo Tello, quien les habla. Y, por supuesto, la competencia arrancó así, con el supercircuito. Apenas para calentar motores, para darles competencia a ustedes y que, por supuesto, disfruten de esto que está pasando aquí, en vivo y en directo, a través del Canal 1. Las Cobras y los Leones están ya listos y preparados para una nueva ronda, pero me parece que son solo guerreras. Ahí están. Eso veo, Ronda Mujeres. Preparadas, mis niñas, con todo. Ustedes son tremendas. Vamos, en tres, dos, uno. ¡Empieza! Haciendo la partida por el túnel. Los que llegan, miren bien lo que tienen que hacer. Y el paso a paso por ese supercircuito. ¡Cao! Ahí salió San Lee y por el otro lado la ardillita. Rápido trepando. Va llegando. Toma el trapo. Tiene que bajarla. Rápido se desliza. Tiene que llegar. ¡Toma, pierna! ¡Qué rápida! ¡Vamos! Ahí se lanzó. Vamos, San Lee. Vamos, San Lee. Muy bien, muy bien. Avanza, llega el primer trapo para las Cobras. Llega, toca la campana. Avanza San Lee. La tienen que dejar enganchada e irse. Bien, San Lee, bien San Lee. Ya San Lee oye y se va por el otro lado. Avanza, llega, toca tierra, se va. Y ahí vienen las Pecosas. ¡Eso, Peco! ¡Vamos! Una tras otra. Una tras otra. La invitación es para que todos en casita, toda la familia Cobra y Azul se unan. Nos envíen los mensajes llenos de energía, de positivismo, porque necesitamos remontar y sumar. ¡Vamos! ¡Que se puede! Tocó la Pecosa y ahora sale Alba. Daniela Menas, la leona. Ella está bajando apenas con el trapo. Tiene que meterle velocidad. No, hay problemas con el mosquetón allí, pero bueno, vamos a intentarlo y a darle. Esto solo se logra jugando. Bien, niñas, bien, bien. Hay que hacerlo, está bien. Sale Shalom a recortar. Lo cierto es que ya Alba llegó aquí. Sale, se levanta, empieza a cortar y a meter la anaconda. ¡Alba, tienes una gran ventaja! Estamos en tus manos y yo sé que esta campana va a ser azul. ¡Vamos! Vamos, que se puede. Metros y metros de esta anaconda de acero. La cadena de barco. Solo le falta el barco y el ancla. Está terminando Alba. La va a dejar y que Shalom ni lo intente porque la campana es para las cobras. ¡Ay, qué lindo! Sumamos el segundo punto en ese supercircuito y nos vamos acercando un poco más, un poco más, un poco más y más y más a ganarnos este supercircuito. Está chévere, está chévere. Me gusta velocidad, altura, llegar, pasar esto. Le falta un rompe piernas y un cerrucho, pero está completo este supercircuito. Apenas para calentar. Más dificultad, Cami, no, ya suficiente. ¿Y lo que se viene hoy? No, 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 no. Además que no, yo creo que lo digo en serio. Este supercircuito es para calentar, porque los retos que vienen a continuación están de ataque. ¡Ay, están buenísimos! Ahora, lo que nos importa es esto. Hay que resolverlo. Son 250 puntos posibles, Cami, para el ganador. Y la diferencia está en 700 puntos. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos con todas, Leone! ¡Vamos, Cobras, que se puede! ¡Vámonos en tres! ¡Uno! ¡Ya hace la salida ahí! ¡Vamos! ¡Arrancando con velocidad! ¡Se puede, se puede! ¡Vamos! Tiene que meterse en la chimenea para empezar a ir por el trapo. Llegaron arriba, toma el trapo, se va para el suelo, ¡cora! ¡Eso, Pantera! ¡Vamos, Pantera! Una Pantera y un potro vienen a toda velocidad, van brincando, llegan, todos van a enganchar y se van por la campana. Bien, la campana es sonada y ahí avanzan ellas. Una ronda mixta, primero el guerrero, ahora la guerrera, va avanzando, ya pasó del túnel, tiene que soltarse, rápidamente en la ardilla, empieza a trepar y por el otro lado, Shalom, descontando, haciendo lo posible. Ya toca tierra en la ardilla, viene ahí, se va, avanza, brinca, llega ahí, avanza Laura, llega, toca y engancha, Shalom recorta, viene también, ¡ahí está! ¡Eso! De repente velocidad, ya sale Wakanda y Keguinator por el otro lado. Tenemos una ligera ventaja nuevamente y tenemos que aprovecharla, Cobras, ¡vamos! Sigue ahí, sale Wakanda y ya está Keguinator ahí, muy parejo esto, ¡se fue! Tenían una pequeña ventaja, vamos Keguin. No pasa nada, vamos que se puede, arriba Cobras. ¡Llega Keguinator, llega! El que meta más rápido esta anaconda de acero ganará. Adivina quién la va a meter, adivina. No, ya, Pantera, digo, Wakanda ya lo deja porque la campana es para Leones. Eso, mis muchachos, bien, bien, mis Leones, vamos. Esa primera ronda la perdimos allí por un pequeño errorcito. Ya con las mujeres es otra cosa y así mixto me gusta también. Bien, bien, mis Leones, vamos, vamos por el supercircuito que se puede, Manada, ¡vamos! Bueno, la semana arrancó con una diferencia de 700 puntos. Cada día va a ir cambiando eso. Estoy seguro, incluso, que al final del programa de hoy, esa diferencia va a cambiar. Nueva ronda, prepárense Cobras y Leones. Ya los veo dispuestos, comienzan las mujeres en esta ronda y creo que terminan también. Bien, así que prepárense. Ya está la ardillita preparada y esa es Sanlí, si no estoy mal, que también ya está lista para la siguiente ronda. Bueno, preparados, vamos, en tres, dos, uno. ¡Empieza! Ya salen ahí, pisándose, cruzan, van por el puente, ¡rápido! Se liberaron las yemeneas, las pegas. ¡Bien, Sanlí, bien, Sanlí! Llega rápido la ardilla, Sanlí también ahí, tiene que llegar, desenganchen. ¡Vale, ardillita, muy bien, vamos! Toca tierra, se va corriendo, pasa la rampa, rápido que avanza Sanlí que toca tierra también, ahí avanzando. Llega la ardilla, se va por la campana, toca la campana, avanza Sanlí, tiene que enganchar e irse por la campana rápido. Es la peco, es la peco que es la que viene. ¡Eso es peco! ¡Se le iba quedando! ¿Qué pasó por allá? Hay que colgar la ropa más seguido, con eso se practica. Ya va dejando, ya va bajando ahora la peco, avanza Sanlón a ver si puede recortarle. La peco saca sus poderes, rápido que viene con antoado turbo, avanza, rega, ya salta, engancha, se va por la campana. ¡Bien, bien, pecosa, vamos! Ya sale ahí, es caballero ahora, vamos a ver qué pasa con Sanlón que está, que le da la salida a Pantera. ¡Dale, caballero, vamos! Sale una pantera de cacería, vamos a ver si lo alcanza o no. ¡Vamos, Pantera! ¡Vamos, Pantera, vamos! ¡Engancha podría alcanzarlo! ¡Rápido, rápido, rápido, vamos! ¡Viene, caballero, vas ahí, salta, llega, engancha, se prepara para la anaconda! ¡Y vamos a ver, le llegó Pantera! ¡Oh, oh! ¡Con toda, caballero, confiamos en ti, vamos! ¡Caballero, Pantera, Pantera, caballero! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Pantera, caballero! ¡Lo de Gal! ¡No se creó! ¡Ay, casi, casi, casi! ¡Grande, caballero, qué puntazo! Un poquito sufrido al final, pero lo logramos. ¡Muy bien, equipo! Bueno, sigue siendo nuestro talón de Aquiles allí la inexperiencia, pero no pasa nada, Sanli. Estás haciendo un gran esfuerzo y te lo apreciamos y te lo valoramos. Tranquila, tranquila, Sanli. Tranquila, Daniela, que solo así van a aprender, se van a convertir en grandes guerreras. ¡Paciencia! Sabemos que todos los rincones de Colombia están conectados a esta hora con el Canal 1, así que les mandamos un abrazo enorme a ustedes que cada día nos acompañan a través de su pantalla del Canal 1. Una nueva ronda se prepara en este supercircuito con el cual hemos arrancado esta semana y el programa de hoy. Mucha adrenalina, muchas cosas en juego. ¡Ay, ay, ay! Se pone caliente esto y nos acercamos a la fecha de los sobres. Ronda mixta. Comienzan dos hombres y remata una mujer. Estamos preparados, nos ayudan en el conteo en casa. Vámonos en tres, dos, uno. ¡Empieza! Ya los vieron en acción, chocando, pero salen más rápido. Tienen que meterle velocidad a esto. Los primeros siempre le dan velocidad, dinamismo a la ronda. Y ahora más que nunca, el equipo que gane se lleva 50 puntos y un dado. ¡Eso es, peluche! ¡Avanza rápido! ¡Más muy bien! ¡Peluche que lo persigue, lo alcanza! Toca la campana aquí, rápidamente, toca la campana allá. Pasando, avanzando con velocidad. Viene ahí uno tras otro, avanzando. No hay que perder el ritmo, no hay que perder el flow. Uno aquí, otro allá. Avanza, llega el Potro de Colombia. Rega, llega ahí. ¡Potro, muy bien, Potro! ¡Vamos, Pitbull, vamos! ¡Pitbull, vamos! ¡Tenemos una ventaja! ¡Vamos, Pitbull! ¡Sale Pitbull, sale Potro enganchando! ¡Vamos, campeón, vamos! ¡Eso es! ¡Y los alcanzamos! ¡La campana la tocaron al tiempo! Ahí viene avanzando, ya llega aquí. Es el momento, es ahora o nunca. ¡Vamos! Llegan ahí trepando, rapidito viene. La ardilla, salón, la ardilla, salón. Rápido para el suelo, toca tierra. ¡Vancha! Pasa la primera rampa. Luego ya está ahí para saltar y acomodarse. Se preparan a galar. ¡La anaconda de acero! ¡Muy bien, ardillita, vamos! Una diferencia apenas de un metro y ahí está. ¡Que se puede, se puede! ¡Es Laura! ¡Shalón! ¡Es Laura! ¡Shalón! ¡Es Laura! ¡Shalón! ¡Es Laura! ¡Shalón! ¡Metros y metros de esta anaconda están siendo encarcelados! ¡Qué rápida, Lau! ¡Qué rapidez y contundencia! ¡La que lo deje toca! ¡La que lo deje toca! ¡La campana es para las cubras! ¡Ay, qué linda, mi Lau! Llegamos, la verdad, con un poquito de ventaja. Aprovechamos esa ventaja y logramos el punto. Lau y todo el equipo hicieron un excelente trabajo. ¡Muy bien, mis cobras! ¡Y vamos por más! ¡Ay, ay, ay! Ya lo saben, de diferencia de 700, este supercircuito que es vital. 50 puntos, un dado que podría ser 200 en el mejor de los casos. Así arranca esta semana. A ustedes que llegan a esta hora, la señal en vivo, les saludamos desde acá, desde el canal 1. Con una ronda que se está preparando. Y, por supuesto, veo como en una charla técnica los leones. Están apretando tuercas, jalándose la melena para ver qué pueden hacer. Porque las cobras están acabando con ellos en este reto. Contundentes. ¡Muy bien, mis cobras! Miren, ahí están. Charla técnica está del coach, del director. Estamos listos. ¡Ay, papá! Y entonces, ¿para qué vinimos? ¿Para qué estudiamos, como se dice coloquialmente? Estoy con ellos. Vamos a ver si te sirve, José. Hasta el final. Perdamos, ganemos. Lo que va a hacer, lo que venga. Vamos, León, en 3, 2, 1. ¡Empieza! A ver si esta charla sirvió o no. Esa ronda arranca así. Soltaron al pitbull y va. Con rabia, sin bozal. Y a toda marcha. Avanza aquí, avanza allá. Ya tocó. Rápido se van. El peluche que lo persigue. Avanzando. Ya pasó la rampa. Ya brinca. Llega, engancha. Se va por la campana. Parece que sí. Todo puede pasar. No pares, pero vamos. De enganchado, rápido avanza. Tienes que pasar ahí. Se van cruzando. Bien, Marlon. Avanzando va Marlon. Para él va Potro. ¡Avanza! Ya te pararon y entraron en la chimenea. Tienen que bajarlo ahí. Tremendo, Marlon. Vamos. Vamos. Bueno. Lo puedes alcanzar. Lo alcanzaste. Vamos. Muy bien, Potro. Llega enganchado. ¡Ay, no! ¡Qué lindo, qué lindo! Segundos que se pierden. Vamos a ver si aquí se puede recomponer. Porque soltaron fue nada más y nada menos que a Kegu y Nator. Además, a Huacanta, con la presión de tenerlo ahí, se sienten pisadas de animal grande. No, creo que con un nivel tan bueno por parte de las cobras, este tipo de errores no se pueden cometer. Atentos, que son apenas dos brazadas. Dos brazadas de cadena. Es Huaca. Es Kegu. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Es Kegu. Es Huaca. Es Kegu. ¡Es Huaca! ¡Qué lindo, Huaca! ¡Bien mole! ¡Punto para las cobras! ¡Huaca, qué lindo! Cuando teníamos, no teníamos tanta ventaja, remontamos, acortamos y bueno, ahí nos ganamos este puntazo, chicos. Celébrenlo muy bien. ¡Impresionante! ¡Qué ronda tan buena! Cami, en este nivel, sobre todo como veo de parejo a los hombres, no se pueden dar licencias, no se pueden cometer errores y el equipo que lo haga va a perder la oportunidad del punto y las cobras están en un nivel impresionante y bueno, ahí un problema con el mosquetón, pasa nada. Vamos afinando, gracias a Dios tenemos un poquito de ventaja que nos... Pero José, no funcionó la charlada, el coaching, ¿qué pasó ahí? La charla no es inmediata, yo no hago milagros, está ahí, está muy bien. Pero pensé que tenían una estrategia y que iban a salir con toda y nos iban a dar la pelea. Pues te lo acabo de decir y te lo acabo de explicar, no se pueden cometer errores, somos humanos y estamos frente a un equipo muy bueno, esa es la única explicación que tengo para darte. Eso es, muy bien mis cobras, estamos contundentes en esta prueba, ya están listos y vamos con conteo, listos en tres, dos, uno. Ya salieron ahí, métanle velocidad, todo fue, ¿qué pasó? Uy, 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 golpe, 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 golpe con Daniela, parece, no se pudo ni parar. Ay, 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 ay. ¿Qué fue? La rodilla, la... Parece que es el codo, la canilla, no sé. Algo del brazo, parece. Creo que fue un golpe de cuerpo con cuerpo, un codo con codo, hombro con hombro, algo así pasó, rodilla con rodilla, un choque normal, pero creo que recibió la peor parte de Daniela. Comenzamos desde donde llegamos, en donde íbamos, creo que Daniela ya iba bien o retomamos. Arrancamos de nuevo, por supuesto que Daniela esté bien. Oiga, eso, le podríamos preguntar por lo menos si se encuentra bien, gracias, espérate porque se aporrió. No, ya dio las señales de que estaba mejor, creo. Eso fue como un dolorcito, se han pegado en el dedo del pie con la esquina de algo, duele inmediatamente, pero después ya pasa. Vamos a hablar, que dice que está bien, dice que no necesita ayuda médica y que lo va a intentar otra vez. Preparada, vámonos, en tres, dos, uno, empieza. Ahora sí está aquí por su carril, pasando, pisa, pasa, pisa, 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 pisa. Pasó esta ardillita como un tren sin freno. Como una voladora, como lo que es. Ya avanzó, ya se enganchó, se va para tocar tierra, tiene que hacerlo más rápido Daniela. Daniela que trepa en la chimenea, ya va saliendo la ardillita, trepa, prega, abriga, llega ahí, engancha. La campana ya sonó, ahora es Álvaro que sale, avanzando las cobras, ¡vamos! Son 50 puntos y un dado, 50 puntos y un dado. Avanza, llega apenas Daniela, toca la campana, le mete velocidad, avanza Alba ya en la chimenea. Viene tras ella, que es Anly, tiene que hacerlo muy rápido. Vamos Anly, métele. No importa, no demos por perdida la ronda, que esto nos sirve para entrenar. Vamos Anly, métele, métele, métele. Ya toca la campana a Alba, le da la salida a la Peco, rápido avanzando. Arriba, pasando, llega Sanly, tiene que meterle todo para llegar, enganchar e irse por la campana. Salón necesita que sale, rápido que llega, toca la campana. Estamos a ti, Pecosa, vamos. ¿La podría alcanzar? ¿Podrá Salón alcanzar a la Pecosa? La Pecosa sacará sus poderes. Ahí está saliendo. Eso es, mi Pecosa, vamos con toda. Llega, engancha, llega, ahí está nada. La Pecosa se enfrenta a la Anaconda, pero ojo, le llegó Salón. Fuerte, 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 vamos, Pecosa. Duro, duro. Salón, la Peco, Salón, la Peco, Salón, la Peco, Salón, la Peco. Vas muy bien, Pecosa, muy bien, ya es tuyo, vamos. No, señorita, aquí está la Pecosa y dice que hay campana para las cobras. Ay, qué lindo, qué lindo equipo, la verdad es que se han sobrado. Qué buen trabajo que están haciendo, grandes, grandes mis cobras y vamos, vamos a sumar. Bien, mis leones, bien, chicos, a seguir trabajando. Bueno, eso se pone, Dios mío, ya, yo siento que este supercircuito es de las cobras, pero todo puede pasar, así que toca estar siempre alerta. Alerta, alerta, la Super News. Ustedes en casa, mucha atención, frótense las manos, envíenle muy buena energía a su equipo favorito, porque si las cobras ganan esta ronda, ya no hay nada más que hacer. Vamos a ganar. 50 puntos y un dado, recuerden la importancia de esto. Preparados, equipos, y vamos a ver qué pasa, si los leones pueden apretar o no. Bueno, Cami, pues no vamos a dejar de intentarlo nunca, eso no lo dudes, vamos a hacerlo, vamos a trabajar con disciplina, con humildad, sabiendo que tenemos un rival difícil. Así vayamos 7-0, vamos a intentar siempre ganar la ronda que viene. Eso me gusta, José, esas son las mejores palabras. Eso somos los leones, eso no lo dudes, no lo dudes nunca, vámonos en 3, 1, empieza. Me encanta esa actitud, así es que es, eso es guerreros y venimos a guerrearla, vamos. La que puede ser una ronda definitiva, ahí está apunteando, rápido salió, está ahí llegando en la chimenea y saliendo el otro. Avanza el potro rápido, Colombia, avanzando, uno aquí y otro allá, avanza, ¿cómo? Ay, por Dios. Dios mío. Así es para todo, ¿eh? Yo estoy pensando que el potro, lo que tiene es un estilo para caer, porque ha hecho lo mismo en todas, el tipo no es que esté sin equilibrio, es una técnica para caer bien, creo. Avanza, vamos a ver si sirve esto. Ya viene la ardillita, viene avanzando y sumando, llega, engancha. Opa. Vamos, métete, Sarri, métete, que sirve, métete. Ya sale, guacanda, guacamole, viene Sam Lee por los leones, pero hay que enganchar y tocar, enganchar y tocar, enganchar y tocar. Eso. Ya toca la campana, avanza, vamos a ver si que Ubinector hace lo imposible en esta ronda. O guacanda ya cierra con broche de oro esta ronda. Avanza, salta, llega, engancha. Guaca, hay que aprovechar esta ventajota, vamos. Ya la anaconda de acero empieza a ser guardada. Duro con esa cadena, vamos, guaca. Ahí la tiene, metros y metros, señoras y señores. Esta campana, el dado y el circuito y los 50 puntos son para las cobras. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo celebramos y lo bailamos porque necesitamos puntos, necesitamos sumar y remontar. Muy bien, vamos a ver qué dice el dadito. El dado dice. ¡Oh, oh, oh, oh! 150 más 50. ¡200 puntos! Muy bien, chicos. Así me gusta verlos con buena actitud. Y José está ya en el Estudio 1 con más sorpresas. Estoy aquí preparado, familia. Un saludo a todos los que no nos habíamos visto las caritas hoy. Bienvenidos a una nueva semana. Una semana muy importante porque al final, el jueves 5, quien obtenga mayor puntaje va a tener la posibilidad de sacar dos sobres. Uno con buenas noticias para el equipo que esté bien y uno con noticias seguramente no muy alentadoras para quien ocupe la segunda casilla. Vamos a seguir jugando. Falta mucha tela por cortar todavía y seguimos con emociones. Seguimos corriendo, mucha velocidad. Camilo, anúnciame esto. Que se llama... ¡Galera de canastas! Estamos de vuelta a un juego polémico y todos con el ojo bien agudo para ver dónde se comete la infracción al final para tocar la campana. Preparados en 3, 2, 1... ¡Empieza! Ya salió la primera canasta. Métanle velocidad de aquí para allá, de allá para acá. El camino sí se ha quedado. ¡Bien, Marlon! Bien, muy rápido, Marlon. Deja la canasta. Recuerden, aquí al dejar esta canasta... ¡Ah, espérate, espérate! ¡Ay, ay, ay! ¡Paramos ahí! Hubo un pequeño inconveniente ahí, pero... Claro, se frenó la polea de las cuerdas de la campana y no bajaron al tiempo. Ya vamos a dejarlas estables. La gente en casa sabe estos en vivo. Ya las dejamos ahí. La canasta vuelve a su lugar. Así que, cobras y leones preparados de nuevo. Eso era un simulacro para ver cómo se estaban comportando en este reto. ¿Cierto, José? Eso veo. Sí, no, no. Estábamos ensayando. Claro. Mentiras. Errores. Vámonos en tres. ¡Dos, uno! Ya salieron ahí. Ahora sí. De aquí para allá, de allá para acá. 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 La primera la dejan y ahora sí. Campana sonada y viene la otra. ¡Vamos! Miren esto, es importante. ¿Dónde dejan la canasta? Porque la zona está demarcada. Tienen que quedar dentro de la zona. Pasando. Zigzagueado. Zigzag, zigzag. ¡Vamos! Ya la dejó. Miren, la escalera va tomando forma. Tendrán que acomodar la canasta en ambos lados. Bien, Sally, bien, Sally. Bueno. En ambos lados tienen que acomodarla. No se da cuenta, pero se la va a dejar ahora, que es Winator. Está pisando. Tienen que cuadrar las canastas. Se los estamos diciendo. Ya dejan ahí, acomodando. Vamos a ver. ¡Son las últimas! De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá. Llega, tiene que acomodarla. La va dejando. Toca y... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lindo trabajo! Sincronizado. Creo que lo han ensayado estratégicamente. Ya se sabía que nadie iba a tocar esas canastas. Kevin iba a ser el oficio para organizarlas y que rematara Kevin. Bien, bien pensado. Hay que meterle también eso. Ah, bien. Un poquito de inteligencia la cosa, de estrategia. Ok, o sea, lo que se desordene siempre que vaya, lo acomoda. Parece, sí, parece que eso nos enredaba de pronto. Creo que Shalom es así con él en la casa. Se desordena, él la ordena, él la arregla. Él es el que pone las cosas en orden y ella se desordena. Bueno, bueno, esto se pone bueno. La escalera de canastas está lista para otra ronda. ¡Preparadas! ¡Vámonos en tres! ¡Dos! ¡Avanza Shalom y llegue! Ahí está pasando, cuidado. De aquí para allá, Jimmy Serrano. Pasando, viene esa sandandería, avanzando con Shalom. Toca la campana aquí y toca la campana allá. ¡Vamos, rápido! ¡Muy bien, equipo! ¡Vamos, vamos! Zig-zak, zig-zak, la canasta se mueve, se va dejando. ¡Ay, ay, ay! Tocando, tocando y avanzando. Le mete velocidad. Viene Daniela, viene Alba. Un, dos, un, dos. ¡Vasando! ¡Eso es, Aldita! ¡Muy bien! ¡Y campana también! La diferencia está de un paso. La diferencia está a nada. Avanza, llega el pitbull, la va dejando. Viene Peluche por el otro lado. Toca la campana aquí, toca la campana allá. Ya viene Stanley, ya viene la ardilla. Está a Potro y a Kewin. ¡Tocó! Sale Kewin, avanza. Ahora es el Potro. ¿Quién es más rápido? De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá. Llega Pizapasa y... ¡Ay, pero qué lindo, León! ¡La campana es para Leones! ¡Bien, chicos! ¡Bien! Un aplauso, Sandy y Daniela. ¡Bien! Si ven, chicas, solo exponiéndose, solo tirándose el agua, van a lograr cruzar el río y saldrán victoriosas, mi niña. ¡Bien! Son buenas con las ganastas. Parece que practicaron el fin de semana. Bueno, bueno. Yo no lo iba a poner en esos términos, Cami, pero puede ser que allí haya una habilidad. Exacto. Mis cobras son tan juiciosos que no saben todavía el manejo de la canasta, Cami. Es que los míos las usan, pero para entrenar. ¿No los ves en redes? No paran. Los Leones no paran. ¡Ay! Las usan para levantar peso. Bueno, bueno. Pues que sigan levantando y acomodando otra escalera, otra ronda. Prepárense. Vámonos en tres, uno. Allá salió y ahí está. La canasta la va llevando siempre en su mano, en su cuerpo. Con ellas juntas salieron. La cómoda. La beca, se va por la campana. ¡Avanza! Una aquí, otra ya. Más rápido, rápido, rápido. Vamos, pasando. Bien, salí. Salí, salí, salí. La va dejando la cómoda. Rápido que va por la campana. Ya tocó. Ahora es ella. Una tras otra. ¡Vamos! ¡Sin parar! Eso es, Alba, vamos. Ya la coracanasta se va. Toca la campana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Huacanda, en un gesto de fair play, decide devolverse. Claro, lo hace muy bien. De manera correcta, Huacanda. Bien por él. ¿Por qué? Había salido ya y vaciló un poquito a Alba al tocar la campana. Bien, Huaca. Así es. Mis cobras siempre haciendo juego limpio. Muy bien, chicos. Nada que hacer. Le dejó listo el camino. Le faltó poner la alfombra roja. Y ahora, la campana es para Leones. Bien, mis Leones. Bien, bien, muchachos. Vamos, vamos a ganar este reto. Vamos a mantener esa diferencia. Bien, cobras. No pasa nada. Podemos, podemos remontar y podemos ir sumando. No se preocupen. Vamos por más. Bueno, Cami, esto está sabroso. No hemos llegado ni a la mitad, ¿no? No, falta. Estamos arrancando el día todavía. José, dije calentar en serio porque arrancamos con el supercircuito. Esto que es correr a la lata. Y falta el... Que tengo una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Tenemos hoy circuito de los fans? Pues eso iba. El circuito de los fans es el que sigue inmediatamente. Ay, ay, ay. Así que si están fríos, sigan corriendo con las canastas. Hay que seguir calentando motores. Pero, ¿y cuál es la idea? ¿Acabarlos hoy lunes? No, Camilo. No, que arranquen duro. Arrancamos semana con poda. Son guerreros. Son guerreras. Uy, uy, uy. Bueno, vamos para adelante, pues. No está fuerte. Ustedes en casa no se pueden despegar. Ya sigue el circuito de los fans. Otros 200 puntos de una. Bueno, ya están preparados los chicos. Vámonos en tres. Dos. Uno. ¡Empieza! Apura máquina. Apura velocidad. De aquí para allá, de allá para acá. De aquí para allá, de allá para acá. Sale la primera canasta. La deja. Tocan la campana. ¡Avanza! Ahora Siglo y el Potro. Miren el camino. La delicadeza, pero también el tacto. ¡Con la que salen! Tocando la campana y velocidad. La estructura es de hierro. Así que mucho cuidado porque pueden chocar. La canasta la deja. La acomoda. Viene ahí. Se lanza. Tocaron. ¡Avanzando! Viene Ariela. Viene Alba. De aquí para allá, de allá para acá. Zigzag. Zigzag. ¡Uy! Ya la deja. ¡Acomoda! ¡La campana! ¡Sonó el tiempo! La ronda está reñida. ¡Vamos, Sandy! ¡Viene Sandy! ¡Viene Sandy! ¡Y me va a hacer juez! ¡Cómo! ¡La campana al tiempo! ¡La que llegue toca! ¡La que llegue toca! ¡La que llegue toca! ¡La que llegue toca! ¡Pisa pasa pisa! ¡Ay! ¡Uy! ¡El punto! ¡Ay, ay, ay! ¡Es para las cobras! ¿Qué pasó? En la caída. En la caída. ¿Qué pasó con Shalom? El punto es para las cobras, pero... ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver qué pasó con Shalom. En la caída. En la caída. ¡Ay! ¿Pero qué fue? ¿El golpe o se dobló el pie? Se asustó. No, no, no sé. No sé si hubo contacto con las mismas canastas de pronto, como saltaron al tiempo. No puede ser, pero una jugada normal del juego en la caída, creo. ¿Sería el tobillito? A veces se dobló al caer. Sí, ándale. Se lanzó tan rápido que se fueron las canastas y ella también. ¡Ay, ay, ay! Me lo está explicando ella. Pisó en el borde de la plataforma esta, ¿no? Sí, ¿dónde está la cinta? Bueno, pero bien. Lo que pasa es que sí, sí, impresiona un poco y además ya tenemos tantos casos y tantos soldados de baja que ya no queremos otra mala noticia más. Doc, ¿normal? ¿Vamos para adelante? Normal. Sí, sí, sí. Es que es el mismo que me lesioné la otra vez y pues eso queda volviendo a veces, pero es que la pisada la dobla. Bien. No va a pasar nada. Estamos bien. Vamos para adelante. Las rondas de las Cobras, bien trabajado por Shalom y muy bien rematado por la Ardillita. El punto es para el equipo azul. Eso sí, está bien. Se recompone ya re fuerte. Tienen que salir adelante y vamos a ver qué pasa en esta otra ronda. Los saludamos a ustedes que nos acompañan a diario. Arranca un nuevo mes, una nueva semana y empieza esta cuenta regresiva. Nos faltan días apenas para que conozcamos lo que hay por dentro, el contenido de estos sobres. La ronda ya está lista, así que Cobras y Leones, prepárense. Shalom, ven que la veo por acá, la veo por acá. Espérate. Primero la seguridad, que estén todos bien. De verdad, estamos viviendo momentos tan difíciles, con tantas lesiones. ¿Vas a seguir? Sí, definitivamente voy a seguir. ¿No está en riesgo tu integridad? No, para nada. Tú te conoces, ¿no? Ya sabes que es algo ahí del tobillo como crónico en tu caso. Sí, no, ya es como más el movimiento y tratar de pisar bien. Un resbalón y ya. Resbalón y el resusto que se... Que se reincorpore entonces. Reintégrate, correcto. Vamos a la ronda. Preparados en 3, 2, 1. ¡Empieza! Vamos, vamos, canasta tras canasta. Se va llegando el punto. Qué bien, Marlon, está muy bien. Ya viene con velocidad, la va dejando. Toca la campana. ¡Avanza! Otra canasta que viene. Miren eso, que la velocidad. ¡Au! Mañana le va a doler. Vamos avanzando, ya va saliendo. La deja ahí. Toca la campana. ¡Ay, ay, ay! Está apretada esta ronda. Apretadísima como nos gusta. ¡Vamos, Cobras! Ya viene ese lanza. Toca la campana. Una aquí, otra allá. Una aquí, otra allá. Va Jamie, va a Daniela. Va Jamie, va a Daniela. Ya la trae, la acomoda. La canasta se deja. ¡Y toca la campana! ¡Wow! Uno tras otro. Ojo con la salida. Con buena velocidad. Y ahora van a rematar, pues, la ardilla y Shalom. ¡Otra vez! Toca la campana. Avanzan de aquí para allá, de allá para acá. De aquí para allá, de allá para acá. Llega, se va por la escalera. Pisando con fuerza. ¡Eso! No, no, no. Se movió ahorita, perdón. Cuando subimos estaba bien. A ver. Vamos a verificar. Vamos a confirmar y verificar. Pero por eso. Por si acaso, otra vez. O sea, ya cuántas veces más. Igual tocó, pero está tocando. Vamos a verificar porque seguramente pasaron cosas tanto allá como acá. Pero ya van tres veces más, por si acaso. O sea, ya la hemos tocado varias veces más con esto bien hecho. Vamos a revisar esa repetición. Revisemos las imágenes mejor. Con eso salimos de cualquier duda. Pero como fuera de verdad, ya la hemos tocado dos veces con la... No, pero las cortes las tocamos primero. No, no, no. Bien puesto. Ahorita en la penúltima, esto estaba tocando. Todos vieron y volvimos a tocarla. Y nos dijeron que otra vez y otra vez. Vamos a ver qué arroja en las imágenes. Una cosa es rápido y otra ya es viendo el detalle. Bueno. Estamos a la expectativa. Miren, les confirmo. La primera campana de Leones está mal porque estaba tocando. Ahora vamos a verificar cuál de los dos equipos toca la campana y tiene correctamente ubicada la escalera. Ok. Bueno, veamos. Está el equipo de Juegos y Producción evaluando, tomando atenta nota, repitiendo todas las imágenes posibles desde todos los ángulos, todos los paneos. Tenemos varias cámaras, yo creo que... Sí, tenemos varias cámaras. Y lo más importante, José, son juegos decisivos. Estamos cerca el 5 de agosto y pues ningún equipo quiere ceder. Se nos nota, ¿no? La tensión. Sí, total. Yo sé que me como las uñas. Nos estamos aquí, sí, estamos en momentos difíciles, pero bueno, vamos a definir y el veredicto será aceptado, lo que diga el equipo de Juegos. Vamos a ver. Siguen evaluándolo, siguen revisando las cámaras con mucha atención. Tocaron varias veces la campana. Sí, sí, es cierto. Y como la cosa es tan milimétrica que por un nada, que por un centímetro, un milímetro, que no esté tocando, que no se acerque, estamos verificando efectivamente todo eso. Un punto. Es muy decisivo en esta semana. Sí, en esta etapa del juego. Así que vamos a ver qué dice. Son muchas cámaras. Lo que tú dices, José, son como más de 10 cámaras. Todos los ángulos tenemos que revisarlos, de arriba, abajo, de lado. Mejor dicho. Además que en la mente de todos los guerreros está no lo bueno, sino lo malo que va a tener esos sobres. Claro. Y nadie quiere perder. Ay, ay, ay. ¿Habrá expulsiones, Cami, en esos sobres? Uy. Yo no sé. A mí me preocupa. Yo no sé qué va a pasar. Pues las noticias buenas. Momento. Les confirmo. El punto es para Leones. Claro, 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 sí. Lo habíamos acomodado varias veces y habíamos vuelto a intentar y subir, pero bien, bien. Y lo hicieron primero. Bien, bien, bien. Sí, lo hiciéramos primero, sí. Bueno, y revisaron bien las imágenes y eso nos da mucha tranquilidad también a las cobras de que todo quedó. Fuego limpio, así es. Ahí estamos viendo la primera llegada. Se van, se mueve la canasta, toca la campana y no vale, por supuesto. Luego vuelve, se repite el acto y ahí es donde ellas pueden acomodar, se van por la campana. Son los gajes del oficio, del juego, lo que trae la competencia, la adrenalina y, por supuesto, tanto en juego, que es un punto que los acerca en un reto para el dado. Vuelven a hacerlo ahí, miren ahí, las canastas se acomodan, se desacomodan y nada que hacer, así fue la cosa. Ya estamos listos, preparados para otra ronda, así que cobras y leones. Bueno, demasiados nervios que hemos encontrado acá en este reto. Vamos, cobras que se puede y necesitamos remontar. ¡Listos en tres, uno! Ya salieron, vienes con la primera canasta. De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Velocidad, intensidad, la dejan con mucha precisión. Tocando la campana, viene la segunda, le mete velocidad. Miren bien ese paso que tienen que hacer. Una cosa es llevar la canasta, soltarla y otra es ahí. La vean de frente, de camino zigzajeado, moviéndose. Muy rápidas, avanzando. ¡Llega! ¡Sanly, bien, Sanly, bien, Sanly! Ya salió. Ahora tiene que dejarla, tocando la campana. Le mete velocidad, viene el pitbull, viene guaca, viene el pitbull, viene guaca. Pasando, llegando, la deja. La escalera va tomando forma. Queda un escalón y se prepara. Vamos, vamos, Daniela, vamos. ¡Alba, vamos, Alba, Alba, vamos! ¡Eso es! Está tocando, tendrá que ayudar y acomodar. Vamos a ver qué pasa, si el peluche sí que win, si el peluche sí que win. La acomoda la deja. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Está perfecta, está perfecta! ¡El punto es para Leones! ¡Eso! Un gran trabajo de todo el equipo. Pantera, atento. Pitbull también, todos muy pendientes de que no se cometan esos errores para que podamos subir con la seguridad de que vamos a encontrar la campana y que el punto será válido. Claro, ahí estamos viendo, oigan, salir de ese camino zigzajeado con la canasta a esa velocidad realmente hace merecedora a estos guerreros de superdeportistas. Les traigo hasta ahora otra canasta y supernews. Prepárense en casa porque si esta ronda la ganan los Leones, ya no hay nada más que hacer. La ganarán o las Cobras sacarán ahí su poder. Prepárense y cuenten con nosotros desde casa, en sus lugares. Estamos listos. Vamos por la ronda, que puede ser la última. En tres, dos, uno. ¡Empieza! Con pura velocidad, adrenalina pura. Ahí está llegando de un lado a otro. Se va moviendo. La primera canasta la acomoda. La deja, toca la campana. Métanle velocidad. Ya viene el circuito de los fans. ¡Vamos equipo, vamos! ¡Qué bien, Sal, qué bien! ¡Uy! Tocando la campana, se movió. Ahora tendrás que acomodarla. Todo puede pasar. Todo puede pasar aquí. Ya la deja, la libera. Toca la campana, casi al tiempo. Ahora es el potro y viene Marlon. De aquí para allá, de allá para acá. De aquí para allá, de allá para acá. De aquí para allá, de allá para acá. La deja, la libera, se va por la canasta. La campana la dejó. Y ahora tendrán que acomodar. Van a cerrar el peluche. Y que winnator. ¿Cómo? Salieron al tiempo rapidito. Al que llegue acomodando y tocando la campana. ¡Ahí! ¡El punto! ¡El punto! ¡Ahí! ¡Señoras y señores, el punto es para las cobras! Y nos mantenemos vivos en este juego y en este reto. Gracias equipo por entregarlo todo, por esforzarse, por hacer de una ronda muy espectacular. Gracias. Uy, claro, el paso se les iba saliendo, incluso ahí, esa movita de canastas, ahí es donde empiezan a pensar, de pronto no vamos a llegar, ¿será que sí le meten velocidad? Cuando el trabajo es en equipo, es donde se notan las diferencias. Bueno, pues se siguieron metiendo, vamos a ver si en esta, si los leones cierran y ya. Vamos a ver, vamos a intentarlo, esto no se termina hasta que no suena esa campana al final y es aprobada por juegos. Preparados, en 3, 2, 1, empieza. Rápidamente viene aquí, fresquito, tiene que dejarlo, vamos, vamos. Ahí está, se acerca el momento, llega ahí, se mueve la canasta, de un lado a otro va pasando, se viene aquí. ¿La ganan las cobras o los leones? Llega, deja la canasta, se va, toca la campana, le mete velocidad ahora, ya avanzando, viene el caballero, viene Keguinator, de un lado a otro, pasando la canasta, se deja. Tocan la campana, ya salen ahora, son ellas, viene Sanly, viene Alba, pasando muy rápido ahí. Bien Sanly, bien Sanly, vamos, vamos rápido, eso. Ya acomoda, toca la campana, tiene que meterle más velocidad, se acerca el momento. Después de esta, viene Laura y Shalom la cerraria. ¡Oh! La dejó, la desequilibró, tiene que hacer todo. Podría estar ahí, tiene que acomodarla. ¿Quién, quién, quién? Bien, 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 Shalom. A ver. Bien, grande, Shalom. Aquí hay puntos. Y dado para Leones. Qué grande, Shalom, con acomodada y todo estuvo muy rápida mentalmente. Reaccionó, acomodó, subió y tocó la campana de manera limpia. Y esto nos da la oportunidad de sumar. El dado dice 200 puntos. 200 puntos para el equipo, para la manada. Bien León, bien León. Bueno, fue un juego para los Leones, sí, de los fans, que va a estar caliente, que va a ser candela. Así que no se muevan, al contrario, acomodesen y empiece a hacerle barra a su equipo favorito, por supuesto, las cobras. Así que, Cami, sin más preámbulo, suéltalo. Aquí está el circuito de los fans. Muy especial, por cierto. Así es, muy especial. Quiero que muestren ya mismo las imágenes de ese supercircuito que nos enviaron, para que podamos detallar cómo funciona el supercircuito de los fans de hoy. Miren eso tan lindo. Esto se toma. Ay, qué lindo. O me lo explicas, Cami. Ya les voy a decir, porque, miren, ahí está todo escrito. Juan Diego Guerra, desde San Juan del Cesar, en la Guajira, nos manda a este supercircuito. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. En fin, dice saludos de San Juan del Cesar, Guajira, tierra de compositores. Para ti, Juan Diego, ahí está el supercircuito de los fans. Ay, qué lindo, Juan Diego. ¿Qué pasó con eso, José? No es para tomarla, entonces. ¿Qué es eso? Juan Diego, esto para qué es, al final. Bueno, los chicos ensayaron. No es para tomar, ya me dijeron, ya la dejó. Es una definición nueva. ¿Es una definición nueva? Se inventó él alguna definición. Ajá, la mandó. Sí, porque esto no lo habíamos vivido aquí. Debe ser algo nuevo entonces. Claro, debe ser algo nuevo de Juan Diego. Pero me gusta que nuestros fans inventen cosas diferentes y propongan cosas que no se habían visto anteriormente en el programa. Pues si tienen la posibilidad de mandar un supercircuito, pónganse allí, creativos de verdad, lo que se les venga a la cabeza. Aquí tratamos de hacerlo en realidad. Eso se explique lo bien, dibujadito como lo vienen haciendo. Así es, muy bien. Ya los chicos están preparados. Nuevamente, un saludo para La Guajira. Qué gente linda que nos ve siempre. Qué maravilla. Ay, sí. Gracias por estar ahí conectado siempre. Bueno, ellos están listos. ¿Has hecho el conteo de una vez? Sí, creo que sí. Estamos listos. Bueno, vamos en tres. Dos. Uno. ¡Empieza! Miren este supercircuito de los fans directamente desde La Guajira. Juan Diego debe estar dichoso con su familia, viéndolo hecho realidad. Avanzando. Vamos a ver. No dijo si era Cobra León, pero ahí está. Avanzando, le mete velocidad. Vamos a ver. Llega Alba girando la tuerca. Esto es un trabajo en equipo. Y ya verán para qué sea esa botellita llena de líquido. Yo pienso que es Cobra, el tipo. ¿Será? Sí, sí, sí. Me da la impresión. Pero para qué será esa botella. Tengo la duda. Ya lo vamos a ver. Yo también, pero no la vamos a tomar. Yo solo les voy a decir que esta definición la pueden hacer en casa. Ya viene en camino Alba. Metiendo la velocidad. Se acerca el momento, por lo menos, de la campana. ¡Ay! Ahí sonó, ahí sonó. Ahí sonó suave, pero eso no. Está bien, sí. Sí, no, está bien. Ya se está riendo. ¿Cómo es posible que ella no alcance? Fuerte, fuerte, mi Alba. Toca la campana aquí y avanza también. El camino empieza por este recorrido. Enlianado con las llantas. Una arriba, una abajo. Una arriba, una abajo. Pisando con fuerza y velocidad. Llega Wakanda rápida a la tuerca. Se va girando. Que Gwyneth tiene que hacer lo propio, pero más rápido. Duro, duro, Waka, vamos. Ahí está. Se empieza a elevar la cuerda, la tuerca. Girando y girando. Calentando manos. Entrando rápido al rompe pierna. Le mete velocidad. Que Gwyneth ahora en la tuerca. Salta, salta, salta. Wakanda ya va saliendo. Y que Gwyneth tratando de hacer todo lo posible para alcanzarlo. Toca la campana para Cobras. El que define aquí es Potro. Atentos a esta definición que ya se va acercando el momento. Es que Gwyneth rápido que viene. Toca la campana cuando llegue. Y ahí está. Sale Pantera. Haciendo el paso definitivo en esta salida de este circuito de los fans. Se acerca a Potro. Rápido que llega. Ahí está saliendo. Salta, 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 salta. Pantera enredado. Se quedó allá. ¿Qué tiene que hacer con la botella? Ponerse en la nariz, en la cabeza. ¿Qué tiene que hacer? En la base, en la base. Miren ahí a Potro que ya está definiendo. Ah, el reto este de los chicos. Girari. No, tiene que quedar estable, paradita. Ay, casito. Ya le va a llegar, ya le va a llegar. Y ojo, porque acá tienen una. ¿Y cómo así? ¿Pueden aumentar o variar? Casi, casi. Pueden variar, de pronto son tres botellas, son cinco botellas, son diez botellas, depende. Cuatro oportunidades y no se nos ha levantado esa botella. Parece fácil, ¿no? Háganlo en casa, miren ahí. ¿Saben a quién voy a traer? A mi hijo Juan José, ese es un crack. ¡Tómalo! Y el punto es para leones. Bien, tuvimos más sensibilidad en la mano los leones en esta primera ronda, un poquito de suerte también. Claramente, sí. Y bueno, de verdad voy a traer al Juanjo, que ese es un duro para esta vaina, yo nunca he podido. Oigan, si tiene una botella así, de un líquido de esos, la botella prácticamente llena hasta la mitad, un poquito menos. Y ahí pueden hacer el equilibrio con la botella para hacer la definición. Háganlo, grábense, etiquétenos y vamos a compartirlo, por supuesto. José, entonces tu hijo sería buenísimo en ese reto. ¿Eh? ¡Ay! Y tú también, mira, casi. No, hombre, que yo soy más malo, tal vez, a ver. ¡Ay! Casi. Estoy a punto. Es una definición de mucha suerte también. Bueno, si les pareció difícil, con una, ténganse, porque esta ronda viene con dos botellas. ¡Ay, ay, ay! Y dos. Sí, tendrán que poner dos en su lugar. Bueno, estamos listos. Pero espérate, tenemos aquí tres. Ah, bueno. Ah, bueno. Esa no es. Ahí están ya las dos ubicadas. ¡Listo! No, 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 en tres. Dos. Uno. ¡Empieza! Ya vieron en casa, si pueden hacer la definición mientras ven en este supercircuito. Háganlo, grábense el video. Hagan una historia y nos etiquetan. Guerreros Colombia, nosotros, ahí están avanzando. Haciendo el primer paso, Juan Diego debe estar feliz, diciendo, los puse a sufrir. Ahí, veo con problemas a San Lee ahí. Sí, bueno, creo que... Y aprovechando nosotros esa ventaja, vamos. Es que la sacada de Alba... No, espérate, y además, si mal no estoy, es la primera vez que ella hace este obstáculo de Lianas. Eso es verdad, claro. Sí, 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 sí. Es la primera vez para ella y para Daniela también. Bueno, pero vamos, vamos, así se entrena. Pero ya lo ensayaron, ya saben cómo funciona, así que vamos, cobras. Lo ensayamos diez minuticos, pero no es justificación. Me alegra que lo esté afrontando, que así lo va a aprender. Eso es. Ya tocó la campana a Alba, le da salida a la pecosa. Ya, girando, 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 girando. San Lee empieza a mover esta tuerca, le tiene que meter velocidad. Ahí está, se va moviendo, tiene que llegar rapidito. Girando y ahora sí. Cami, con una definición como esta, la verdad es incierto todo. Claro. Eso es para cualquiera. Pueden llegar primero y con un minuto de ventaja, pero si en ese minuto no las colocaron, ya. Aunque sí sirve, ¿no? Tener la ventaja y tener tiempo sirve mucho, sí. Tener ventajita sirve mucho porque, vuelvo y digo, esto es como una definición mucho a la suerte y tener esos minutos de ventaja, pues va a favorecer más. Ya suena la campana para los leones, avanzando ahora, Shalom. La pecosa sigue el curso ahí de su camino y ahí está acercándose. Ya se libera del rompe piernas, va pasándose, acerca el momento, toca la campana. Ya viene ahí ahora el peluche del amor. Vamos a ver qué le pasa. Hace la pasada. Tienen que pisar todas las llantas, agarrarse duro de esta liana encadenada para poder llegar al otro extremo. ¿Por qué se está devolviendo el pelú? Porque no la pisó, será. Ah, muy bien, pero Wakanda lo hace caer en cuenta y inicia otra vez su parte, ok. Muy bien, está. Como que no había tocado la primera, parece ser. Exacto, la salida tiene que ser así, toca pisar, avanzar. Ahora la ventaja se da para el equipo de leones. Vamos, pelú, confiamos en ti, vamos. El pelú está más enredado aquí que en Turquía. Como en el amor. Ya, ya, ya se desenredó, eso es, pelú. Está más enredado. Rápido, rápido. Yo creo que se enredó más en el amor. Sí, yo creo. Sí, total. Ya sigue saliendo, sigue bajando, avanzando ahí, saliendo. Tocan a la campana, el peluche ya viene. Vamos a ver cómo se desencadena esta definición y cómo le va con la botellita. Bueno, Pantera ha recuperado una enormidad de tiempo. Lo ha hecho muy bien, Pante, bien. Oye, que Juan Diego es de la Guajira. Ahorita la hizo bien el Pante que es de la Guajira. ¿Será que allá juegan mucho esto? Esto es como un deporte nacional ya, ¿no, Cam? Sí, todo el mundo. Es como el tejo ya, todos lo hemos hecho, todos lo intentamos, lo probamos. Ah, pero mírenme, Pantera. ¿Cómo? Lo va a intentar doble. Es que a Pantera le gustan con dos. Bueno, y si lo logra, que se vaya para el Circo del Sol. Pantera es malabarista profesional también. No, no, no. Tenemos una arriba. Le soblan profesiones. Una tiene el peluche ya. Ya tiene una. Está una el peluche. Ahí está listo. Ahí está la campana para las cobras. Bueno, y con dos botellas peluches lo logra. Muy bien, Pelu. Increíble. Contundente, eso es. El peluche del amor es un tipo malabarista para el amor también. Yo creo que eso fue lo que le permitió desenredarse, que es un tipo... No, él se enreda en el amor, pero en el juego no. Míralo. Ay, ay, ay. Ya lo están haciendo en casa. Tienen una botella así de agua, de algo. Miren el contenido. Está un poquito menos de la mitad. Y con eso pueden hacer el juego. La definición que tenemos en este circuito de los fans. Juan Diego, un saludo para ti y todos allá en la Guajira. ¿En qué pueblo? Confírmame el pueblo, Cami. El municipio donde nos escribió. San Juan. Ay, San Juan. Decía San Juan. Qué belleza. De aquella bella canción luna sanjuanera. Exacto. La tierra de compositores. Sí, señor. Un abrazo para todos allá que nos ven. Hermoso ese municipio. Y ya estamos listos para otra ronda. Preparadas. En tres, dos, uno. Avanza rápido, llegando, pisando con fuerza. Pisa, pasa, pisa, pasa. Todas las llantas son pisadas. ¡Vamos! Las tiene ahí, va girando, se queda ahí. No pueden quedarse avanzando. Agárrense duro, ayúdense. Cada pierna, brazos, una extensión de su cuerpo. Así que acérquense lo suficiente y lleguen. Sale la pecosa rápido. Llega la tuerca. Girando con fuerza. Salí, se queda. ¡Vamos! ¡Candela pecosa! ¡Que queme esa rueda! ¡Vamos, Sanlí! ¡Vamos, Sanlí! Vamos, vamos. Gira, 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 gira. Vamos, Sanlí. Ya llega Sanlí. Ya llega Sanlí. Ahí está. Saldió por fin. Avanza. Llegando. Y ahora la pecosa sale del rompepiernas. Se aproxima, se prepara la campana. Ya tocó y ahora es guacamole que va saliendo. Girando, 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 girando. Vamos, Sanlí. Sigue, sigue, sigue. Vamos, más rápido. Esa tuerquita. Vamos, vamos. Rapidez. Ya sale Wakanda por el otro lado. Llega su tuerca. Ya le están sacando una vuelta. ¡Vamos! Avanza. Llega Sanlí por el rompepiernas. Tiene que girar, saltar, saltar sin parar. Aquí estamos. No importa. Intentando recuperar esa ventaja que deja Sanlí, pero de verdad es la primera vez. No es fácil. Ese enlianado es dificilísimo. Ahí se han caído varios y varios han resultado también a veces heridos. Vamos a ver. Ahí está. Ya tocó la campana. Y ahora se acerca el momento, la definición. Se lanza. Ve que tiene tiempo Alba. A ver si lo aprovecha porque esta definición definitivamente ningún guerrero la ha hecho. Requiere tiempo, Cami. Por eso es tan fundamental que lleguemos con toda la ventaja posible. Y es que da una rabia porque se ve tan fácil. Exacto. Uno la hace y no. Uno puede durar ahí. Y uno se para y uno dice, ya, miren. Yo nunca la he hecho, te lo he intentado muchas veces y no me sale. Y así lo hayan ensayado y ensayado, no es una definición tan fácil. Atentos, ya está llegando. Una botella para esta. Unita nada más. Sí, solo una. Se prepara desde la zona limítrofe. Ahí está. Vamos, Salón. La lanza. Otro intento. Salón. Que se quede porque la campana es para las cobras. Y al segundo intento. Alba nos da este punto. Quiero oficiliar a todas mis cobras porque hicieron un excelente trabajo. Coordinadísimos y perfectas rondas. Muy bien, cobras. Le tiene como el tirito, Alba. Eso fue una, dos. Ya, la dejó lista. Fondo blanco. Fondo blanco. Como fue en casa, la están haciendo. Sí. Ay, ay, ay. Ya les dije. Si tiene una botella, háganlo. Grábense. Y hagan la historia citando a Guerreros Colombia. Está bueno. Bueno, ya están ubicados los equipos y preparados para comenzar la nueva ronda. Vamos, cobras que se puede. En tres. Dos. Empieza. Enleanados arrancan. Ahí están. Pasando cada llanta. Una arriba, una abajo. Tienen que pisarlas. Se va moviendo. Dando la vuelta. Tienen que ser muy ágiles agarrando la cadena para poder pasar y pisarlas todas. Ya están saliendo. Va a salir. Ahí se fue. Vamos a ver si esta ventaja la mantiene o la supera. Llega la tuerca. Ambos están ahí. ¡Métele candela! Gira, 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 gira. Bien, bien. Se va Keguin. Se va Keguinator entre el rompepiernas. Fuerza en los brazos. Potencia en las piernas. Saltando sin parar. Vamos, Keguin. Ya que se libera. Llega ahí, toca la campana, el que sale ahora es Pantera y del otro lado el que sale es el Potro. Se van cruzando en el camino, tiene que meterle velocidad a este circuito de los fans que viene directamente desde la Guajira. Lo están viendo en vivo a través del Canal 1. ¿Quién lo gana? ¿Las Cobras o los Leones? Ahí está, viene un guajiro, viene el santandereano avanzando a mover el Curití. Gira, 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 g parar rapidito. Y ahora, la que se prepara es Salón contra Alba. Va a salir. Ya tocó la campana. El que defina primero rápido esto. Tiene que meterle más rapidez. Que se agarre con fuerza. ¡Vamos! Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Que se enredan? Claro, giras. Es muy inestable y colgante. Pero Alba resolvió. Va llegando. Le queda solo una. Salón, ¿podría lograrla? Ya saben, esta definición para esta, en esta ronda, son dos botellas. Así que todo puede pasar. Todo puede pasar y confiamos en nuestra Cobra Mayor. Tómalas dos botellas, Alba. Le está llegando. ¡Oh, cómo! Impresionante. ¡Ay, ay, ay! Pero Alba le tiene el tirito. Llega la deca. ¡Ay! Está una botella, Alba. Salón está un poquito enredada. Creo que está muy lejos. Así, eso. ¡Oh! ¡Ambas están a una! La que deje la otra botella, toca la campana. La que la deje, se va. En la presión de saber que al lado están intentando hacerlo. Está chulo. ¡Hágalo en casa! ¡Ah! ¡La campana es para las Cobras! ¡Muy bien, Cobras! Con dos botellas nuevamente, nos posicionamos arriba. Arriba es que necesitamos estar, Cobras. Muy bien, equipo. Como que lo ensaya todos los días, Alba, porque, uy, qué rapidez, por Dios, para dejar eso. ¡Qué contundencia, Cami! O sea, eso es de una. Muy rápida, muy rápido. Ya lo hicieron en casa, lo han hecho. Si no, la invitación es esa. Cojan las dos botellitas. Yo creo que en algún momento todos pueden tenerla. El contenido es un poco abajo de la mitad. Y ahí pueden girar para que haga el balance ideal. Y hagan ustedes la definición de guerreros. Si los guerreros quieren entrenar esta definición, tienen que irse de vuelta al colegio. Allá son especialistas, Cami. Estos chiquitines lo hacen desde cuatro años, de cinco años. Todos con una facilidad. Y mira el enredo en el que estamos nosotros. Como Juan Diego. Juan Diego lo hace perfecto. Por eso puso esta definición. Claro, claro, claro. Oigan, y hablando de chiquitines, nos vamos con esta ronda que ya está lista. La pecosa y Sanlí. Vámonos en tres. Dos. Uno. ¡Avanza! Pisando las llantas, ya está ahí avanzando. Las ven ustedes cómo pisan, pasan, pisan, pasan. Han llegado a la compartida. Ahí está. Tienen que liberarse rápido y seguir su camino. La llanta la pisa. Se le va girando, claro. Tiene que pendularse para llegar a la cadena que se le va estirando. Ya salió la peca. Viene ahí avanzando. Ahora Sanlí tiene que liberarse rápido. Gira, 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 gira. Sanlí está nada de llegar. Pisando y se va. ¡Vamos! Bueno, ahí vamos, Sanlí. Tranquila. No, es que no es fácil. No es fácil. Hacer esto por vez primera no es fácil. Ya le salió, pero la tuerca, la pecosa. Avanza. Llega en el rompe piernas. Saltando, saltando, saltando. Girando, saltando. Girando, saltando. Llega ahí la peco. Y toca la campana. ¡Avanza, avanza! Ahora el paso se lo da a Laura Lardilla. Bien. Va sola. Va sola en este camino. Girando, pasando. Ya le está por salir. Ya le llegó. Avanza Sanlí. A ver si le puede dar tiempo a Daniela Mena, que se prepara. Salta, 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 salta. Ya se va acercando. Tiene que llegar Sanlí rápido a la campana. ¡Ay! Ya tocó. Las salidas para Daniela, que se acomode rápido y haga el paso. Impulsadita mejor. Se va acercando. Llega, ya toca. Mira, mira, Daniela. Esta, de verdad, otra vez, mira. Primera para ella. No la sueltes eso. Ahí Shalom le va indicando, pues, más o menos cómo es esto, pero... Ya deja la tuerca a Laura. Ingresa. Rápidamente. Avanzando, girando, llegando. Va a llegar Laura. Se está acercando. ¡Paramos ahí! ¡Ay! Así es. Bueno, tocó. ¿La última alcanzó? Sí. Alcanzó. Parece que ahí. Ahí paramos. No, te tengo una noticia. Te tienes que quedar allí colgada. Ahí. Unos segunditos, porque vamos a hacer la pausa acostumbrada del Minuto de Dios. Debe ser... ¿Qué me dices? Perdón, Cami. ¿No te escuché? No, que tiene que ser siempre antecitos de... Ah, sí. Sí, perdón. Sí, claramente. Gracias, Cami. Así es. Una pausa que tiene que hacerse antes de las 7. Así que ya regresamos y dejamos allí a Daniela para que entrene. Volvemos. Coltadito. Bueno, y Dani sigue ahí colgando. Le tocó esperar todo el Minuto de Dios ahí, muy juiciosa. Pero la vi rezando. Lo aprovechó. Sí, claro. Lo aprovechó, lo aprovechó. Bueno, retomamos. Prepárense. Vamos, pues. En 3, 1. Ahora sí, Daniela puede bajar y Alba seguir la ronda. Ya se movió y ahí está. Girando, 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 girando. Alba se aproxima. Va llegando. Le queda una y dos llantas. Tiene que hacerlo rápido, Daniela, porque Shalom está que se va. La tuerca ya le va a llegar. Tiene que irse rapidito. La casa de Daniela tiene que girar, saltar ahora. Vamos, vamos, rápido. Salta, 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 saltando como Maiz Pirano. Ya vamos. Ya se liberan, se van. Alba llegará a definir y Daniela por la campana. Son dos botellas en esta ocasión. ¡Ay! ¡Ay! No veía la campana. Ahí está. ¡La primera! Muy bien. El segundo intento, Alba, de una vez. No, pero es que además la mano le llega ahí a la mesa. Sí, la segunda. Mientras entrena el botelito donde lleva el agua, ella hace eso porque qué rapidez, Alba, por Dios. Todavía Shalom viene en camino, tiene oportunidad. Alba solo tiene una botella. No la ha dejado. Ya viene Shalom. ¡Ay! 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 ¡Ahora! ¡Aquí está la campana! ¡Para las cobras! Y con la patadita voladora de Alba, sumamos el cuarto punto. Muy bien. Eso fue contundente, sin ningún error. ¡Uy! A la perfección. Muy bien, Cobras. Daniela, me está contando algo aquí, una infidencia. ¿Qué pasó en el ensayo? En el ensayo nunca lo pude pasar. Estaba muriendo de miedo y yo sé que la gente no lo ve, pero el que yo lo haya pasado para mí es un logro. Y mis compañeros están muy felices y yo también estoy muy feliz. Te vi más enredada con la campana que en las llantas. ¿Qué pasó? Claro. Mira, mira esto conmigo. Mira, mira. Fueron como cinco intentos. A ver, las tenemos. Ahí va. Miren, ahí está. Se fue por la campana. ¡Y! ¡Una! ¡No! ¿Cuántas van? ¡Otra vez otra vez! ¡Dos! ¡No! ¿Cuántas fueron? ¡Tres! ¿O cuántas moscas viste? Porque... Es que tanto tiempo que me tocó quedarme ahí colgada, ya las manos estaban con vida propia. Pero José, tenme paciencia. Prometo que voy a seguir mejorando día a día. ¿Más paciencia? ¿Yo con ustedes? Yo soy, yo soy, o sea, la mía es inagotable. Tranquila, la tendremos. Gracias. Vamos a ver la repe. Ah, no, ya estamos listos. ¿Preparados para la siguiente ronda? Ok, están preparando. Entonces, volvemos a ver las imágenes de lo que sucedió en la anterior ronda. En la lindísima ronda, en la preciosa ronda de las cobras, José. No, pues es que con la manera tan contundente en la que Alba está definiendo. Dios mío, es que Alba se la pasa jugando desde chiquitica en Tumaco. Así era con el tetero. Ya sabemos. Lo mandaba y lo dejaba. Sí, ya sabemos. Ay, ay, ay. Ya las cobras y leones están preparados, pero... ¡Ojo! ¿Qué pasó? Esta ronda definen con tres botellas. ¡Wow! Tres botellas. Bueno, ellos están preparados. Vamos, en tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Empieza! Oye, y creo que le han dado el remate al peluche y a Marlon. Han confiado sus equipos en ellos. Bueno, acá cambiaría la cosa entonces. Vamos a ver cuál tiene el poder de la definición con estas botellas. Son tres. Ya hicieron su definición en casa. Ya se grabaron. Hagan la historia, etiqueten. Nos queremos verlos. Girando, 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 girando. La tuerca va a llegar a tope y se va. ¡Candela, candela, Huaca! En esas manos. ¡Vamos! Ya saliendo. ¡Au! Mañana le va a salir moradito. Tiene que avanzar. Llega, se va. Toca, qué bonito. Ahora avanza. Llega Huacanda en el otro lado. Y tocando, saldría Potro. Ya salió un Potro y una Pantera en el aire. ¡Vamos! Pisando la llanta, avanzando, pisando la llanta, avanzando, agarrándose duro, con firmeza. Ahí pasando. ¡Vamos, vamos! Muy bien, Potro, muy bien. Vamos, vamos. Recuerden, este circuito de los fans equivale a 200 puntos muy importantes. Gira, 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 gira. Miren la velocidad de la tuerca. Fricción de palmas para poder elevarla. Va a llegar a tope y se irán al rompepiernas. ¡Vamos, más rápido! Ya llegó Potro. Se va a Pantera. Saltando, saltando, saltando sin parar. Saltando, saltando, soltando sin parar. ¡Grande, Potro! Qué buena ventajita que sacaste ahí. Muy bien. Ya sale, toca. Viene Pantera. Se va por la campana. Ya tocó y ahora sí. Los que van a definir esta ronda. Que no se enrede. Ahí, avanzando. Tres botellas van a dejar o tendrán que hacerlo para tocar la campana. El primero en llegar a ser peluche. ¿Qué pasa con Marlon que tiene que avanzar? Se le iba complicando la llanta. Se enredó. Está más enredado que bueno. Ya llegó, ya se liberó. Son tres, son tres. Vamos a ver, a lo mejor es... ¡Uy, impresionante peluche! La primera y de una. ¿Cómo? Y casi. Casi, casi la segunda. Le está llegando a Marlon. ¡La segunda! ¿Cómo? Es posible que entrenen juntos el peluche y algo porque miran esto. Intenta Marlon con dos, arriesgando. Está una. ¡Opa! La definición es lo de él. El punto es para el peluche y las cobras. Grande peluche y nosotros lo bailamos porque hay que celebrar. ¡Ay, ay, 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 ay! Oiga, impresionante. Yo sigo invitándolos. Si tienen una botellita así, el contenido va un poquito más abajo de la mitad y podrán hacer esta definición que nos ha enviado Juan Diego desde La Guajira. En este circuito de los fans, avanzando y avanzando, por supuesto colocamos botellas, pero les traigo super news para ti, Juan Diego, y para ustedes en casa. Si ganan aquí ya las cobras, se acaba este reto, se llevarán 200 puntos, que equivale este circuito. Pero ojo, no son una ni dos, son cuatro botellas en la definición. ¿Lo podrán hacer? ¡Prepárense! ¡Ay, ay, ay, cuatro botellas! Eso se pone difícil. Puede ser para cualquiera de los dos equipos. ¡Vámonos en tres! ¡Dos, empieza! Rápidamente pasando, agarrándose con la cadena, pisando la llanta. Tienes que meterle velocidad. Pisa, pasa, pisa, pasa, pisa, pasa. Llegando ahí, compártenla una. Agárrense duro, no querrán probar el agua de la piscina. ¡Fuego limpio, chicos! ¡Uy, uy! Posición incómoda. Van luchándola. ¡Lúchenla! ¡Vamos! ¡Eso! Como si la llanta fuera Kevin, duro. Muy bien, Pecosa, que nada te detengo. Ahí está. Ahí está. ¿Yo qué le dije? ¿La distraje o qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Al agua! ¡No, se agarró! ¡Resbala! ¡Ay, ay, ay! Eso se llama algo así como karma. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? No sé. Porque apartó la llanta y hay que jugar limpio, José. ¡Uy! ¿Eso es karma? Bueno, es estrategia a la vez, porque se podría... No sé si... Porque ellas luchan. No sé si no jugó limpio. No lo vi, la verdad. No lo vi, la verdad. Me gustaría observar la repetición para poder tener un juicio. No, yo vi que estaban luchando su camino. Yo también lo vi las dos y se van moviendo las cadenas y la llanta. No colocar el pie. Bueno, pues, me gustaría verlo porque yo no lo vi de esa forma, mi querida Taya. Yo vi un roce de ambas. Sí, lo hice clarísimo. Bueno, lo veremos ya. Pues lo cierto es que se fue al agua y no quería, el agua está fría. Y lo cierto es que vamos adelantico, una ventaja que no sirve mucho. ¡Vamos, Cobras! Y a propósito, agua es lloviendo, además, en Bogotá. Con este frío, no. Pasados de agua, sí. Eso sí es un castigo. Peor que perder un punto de irse a esa piscina. Salir mojados con frío, a más agua y frío. Avanzando, girando la tuerca. Son cuatro botellas en esta definición. Vamos, vamos, vamos. Salta Wakanda avanzando. Y ahí saliendo del otro lado. ¡Bravo! Lo vuelve a lograr, Daniela. Bien. Sí. Ya salió, tiene que acercarse. Ya cogió confianza. ¡Vamos! Girando la tuerca, girando, girando, girando. Y en el peluche de la Mord. Ahí está llegando a la otra llanta. Vamos, pisa, pasa, pisa, pasa, pisa, pasa. Se va liberando, Daniela. Meta la velocidad. ¡Vamos! ¡Vamos! Que salga chispa en esa tuerca. ¡Cayo en el dedo! ¡Vamos, vamos! Empieza a levar rápido, saltando Mateo. Viene el peluche. Avanza, salta, 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 salta. Se va acercando el momento. 200 puntos, no 100, no 50, 200 puntos. ¡Qué mal este circuito! Atentos que ya llegó el peluche. Atentos que ya llegó Mateo. Son cuatro botellas en esta ocasión. Lo deja tocar la campana. Avanza. Ahí están. ¿Será que lo alcanza? ¿Será que Keguinator llega y el peluche no ha terminado? Muy bien, vamos con la primera, Cami. Mira, ya está la primerita. Vamos. Le quedan tres. Son cuatro botellas. Uy, háganlo en casa, háganlo en casa. Está chévere. ¿Todos pueden hacer esto en casa? Dos, dos, dos y nos faltan dos. Le quedan dos. Ahí está. ¡Le queda una! ¡Ay, Dios mío! Si todos en casa sufriendo y con los nervios de punta. Y es que Pelu, les cuento algo. Pelu practicaba pico botella. ¡Pico botella! ¡Ay, cómo le quiere! ¡Ay! Aquí está. ¡El pico! ¡Y doscientos puntos para las cobras! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pelu, ¿cómo te iba con el pico botella? ¿Cierto que bien? Bien, bien. En el colegio da muchos piquitos. ¡Ay! No, y en el poder del amor yo mantenía practicando eso. ¡Ah! Claro, claro, ¿cómo no? Por eso tremendo puntazo que nos ganamos. ¡Doscientos puntos! ¡Muy bien, cobra! Está bien, yo lo voy a besando a todas las chicas allá. ¡Ay, claro! Ahí está, mírenlo. El experto en pico botella y el experto en esa definición que nos envió Juan Diego desde Guajira. Vamos con José que nos tiene más información y más noticias y cosas más chéveres. Aquí estoy, Taez, sí. La noticia que te tengo es que hay que bajarle, por Dios. Estos muchachos necesitan, merecen respirar. Vamos a calmarnos y vamos a hacer un juego buenísimo. Creo que semi nuevo, podría decirles. Yo no recuerdo bien si lo hicimos. Para mí, sí. Es buenísimo. Ya una vez. Es buenísimo. Esto va a suceder después de una pequeña pausa para comerciales. Por favor, no se muevan, que esto continúa. Ya regresamos. Estamos de vuelta. ¿Qué hace? ¿Qué piojera la que me está cayendo? ¿Qué? Ay, José, nomás ya hay piojos. Ay, espantela. A ver si es que ese pelo no se me enreda. No sé. Tengo mucho pelo, yo quiero regalar un poquito de pelo aguacada. ¿Cómo es que se llaman estos muñequitos que son así? ¿Trolls? Ah, sí. ¿Trolls? Míralo. El troll de las... Tú no digas nada. Necesitas agüita para desenredarse. Agüita. Y tratamiento, por favor. Córrete, Taez, córrete. No, no sirve. Cuidado, te salvé. Dios mío, sí me salvaste. Ay, ay, ay. ¿Ahí? ¿Otro poquito? ¿Otro poquito? ¿Otro poquito? ¿Otro poquito? ¿Otro poquito? ¿Otro poquito para que se mueve? No se me mojó. ¿Otro poquito? Eso es como un esponja. Eso necesita como un tanque de agua. Mientras, mientras... ¡Para peinarse la barba, la barba, que también se le enreda. Espera, préstele. No, de aquel no tiene pelo. Préstele algo para... ¡Para la barba, la barbita! También le salen piojos allá. Bueno, ahí calentaron motores un poquito, José. Está en el corte medio, medio. Me explicaron, pero no entendí cómo es esto. Ellos escogen el valor de la pregunta y la pregunta de esa misma forma es más difícil o más fácil como es. Sí, exacto. Ellos van a tener que escoger un valor 100, 200, 300 o 400 y así es el grado de dificultad de la pregunta. ¿Se arriesgan? ¿Se arriesgan? ¿Quieres una pregunta por 400? Es porque este tipo va a pedir puro 400. ¡Ey, ojo, son difíciles! José, ¿usted sabe que yo soy un hombre arquitectónico? Hay mutas llegadas. Hay mutas de 400 y 500 para arriba. Bueno, sin más, preámbulo, Cami, tira este juego. ¡El... 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 ¡Peso! ¡Del... ¡El... 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 ¡Peso! ¡El... ¡El... Bueno, Huaca, pregunta por cuánto! ¿Viste lo que me estaba diciendo? ¿Qué te estaba diciendo? Que me arriesgara por 400, que él se arriesga por 400. Eso es mentira. ¿Mentira? Porque si yo pierdo, voy a coger una de 100. Yo ya no lo conozco. Te doy mi palabra que yo te cojo 400. ¿Y por cuánto más Huaca anda? ¿Seguro? Papi, tengo palabra de Guajiro. ¡Ah, no! ¡Eso es serio, eso es serio! ¡Eso es serio, eso es serio! ¡Eso es serio! ¡No me va a salir todo! ¡Guaca! ¡Guaca! ¡Es que yo no le creo yo! ¡Espera si te da miedo, dime! ¡Guaca, escucha! ¡Sigue tu intuición! ¡Pregunta por cuánto! ¡Ah, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar! ¡Ajá! ¡Por 100! ¡No! ¡Por 100! ¡Tan arriesgado! ¡Epresionante! Bueno, con la pregunta... Bueno, Huaca, escucha. ¿Qué guerrera nació en Belén de Umbria? ¡Ay! ¡Laura! ¡Laura! ¡Ay! ¡Laura, Alito! ¡Imposible si no! ¡Sí, señor! ¡Laura, la ardillita! ¡Tómalo! ¡100 puntos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fácil, fácil! ¡Pantera, pregunta por cuánto! ¿100, 200, 300, 400? ¡Compadre, José, yo voy por 100! ¡100 barritas también! ¡100 barritas, José! ¡Completa! ¡Esto te lo sabes tú, pero seguro! ¡Me lo sé, José! ¡Hombre! ¡Completa! ¡Para arriba, para abajo, para el centro y para... ¡Tres! ¡Para los lados! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No te creo! ¡Oye! ¡Qué es esto, Pante! ¡Tú nunca te has pasado un traguito arriba, para abajo, para el centro y para adentro! ¡Arriba, para abajo! ¡Increíble! ¡Para arriba, para abajo, para el centro y para los lados! ¡Esta persona es una coreografía, por Dios! ¿Esta persona nunca ha brindado con aguardiente o qué? ¡No, pero es que hasta con... ¿Cómo es? ¡Con ron, con todo! ¡Con lo que sea, con jugo! ¡No! ¡Con yogurto! ¡Tú nunca brindas arriba, abajo, al centro y para adentro! ¡No, la verdad, José, yo no! ¡Yo voy para el centro de una! ¡Tam! ¡No! ¡Yo no amago! ¡Yo no amago! ¡Ah! ¡Ah, en solo centro! ¡No, yo no amago! ¡Toma tu mojada, hermano! ¡No puede ser, Pante! ¡No, Pante! ¡Mami, ese pibio era de 400 y ese pasado menos pena, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Bueno, Jamie, pregunta por... Por 200 puntos. ¡Uy, le subió! Muy bien, Jamie, se arriesga con 200. ¿Cómo se llama la vaquerita de la película Toy Story? ¡Jesse! ¡Uy! ¡Claro! ¿Pero cómo no? Si ella tiene una pequeñita clara. ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso es, correctísimo. Bueno, Shalom, si quisiéramos empatar, ya se acaba de meter 200 y 100 de Wakanda tendrías que escoger 300. ¡Uy! ¿Asume la responsabilidad tú o vamos suavecito? Sí, por culpa de Pantera, 200. No sé. Ah, se va con 200. ¿Se vas con 200? Sí, José, hágámosle. Ok, 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 ok. ¡Fácil! Deletrea el nombre de la siguiente agrupación. Chuck Kip Town. C-H-O-Q-U-I. ¡Ay! No, 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 faltó una C ahí. Faltó una C en Chuck. Chuck de Chocó, Kip de Kipdó Town. ¡Ay, ay, ay! Bueno, y ahora sí estamos en problemas. Bueno, caballero, pregunta por... Por 100, por 100, vamos por 100. Bueno. ¿Cuántos mandamientos hay en el catolicismo? 10. ¡Súper correcto! ¡Qué fácil! Que el ambarro fue Pantera, que nos está haciendo ahora tener que exigirnos más, Pantera. ¿Cómo no ibas a saber eso? ¿Cuánto vamos? Ya, nosotros llevamos 400. 400. ¿Se va a arriesgar? No, me voy por 200. No, todo hace parte de una estrategia. Espérate, pero piensa, porque tú te vas por 200 y la PECO hace una de 100 y se acabó. Tienes que arriesgar más, creo. Contamos con el error de la PECO. Pero son de 100, de 100. Contamos con el error. Pero yo sí sé decir pa' dentro. Las de 100 son muy fáciles. Saca bien la cuenta. Ay, no. Bueno, Pitbull, entonces, ¿200 cuánto se fue? Sí, 200. Ahora hay tal número. Ah, no, tío. Ya me puse nervioso, padrino. 200, 200. No, pues ya. ¿Cómo se llama el peor enemigo de Don Cangrejo en la serie animada Bob Esponja? Tres. ¿De quién? Don Cangrejo, el enemigo. Plankton. Sí, bien, bien, bien. Bien, 200 puntos, entonces. Bueno, PECO, pregunta por cuánto. Yo me voy a ir al éxito. Ajá. Por 100, por 100. ¿Cuál éxito, PECO? Bueno, PECO, escucha. ¿En qué país quedan Valencia y Alicante? Tres. Valencia queda en Ecuador. ¡No! Pero si el nombre lo dice. ¡Ah, Venezuela! ¡No! ¡No, peor! Valencia, tía, tía, España. Contaban con el error de la PECO. Bueno, ojo, Daniela. Daniela, te toca, ellos llevan 400, te toca por 200 si queremos empatar la ronda o 300 para ganarla. ¿Se va a arriesgar? Vámonos por 300. ¡Cómo! ¡Uy! Esto se puso bueno. Atentos en casa. Todo o nada. Mira, me puedes decir solo el nombre, según veo aquí. No necesitamos nombre y apellido, solo el nombre. ¿Cuál es el nombre del creador de Snoopy? Tres, dos, uno. Jackson, Dave. Jackson. Goce. 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 No hay que hacer. ¡Punto para las cobras! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, Pantera! ¡Bien, cobras! Bueno, se van sumando el peso del conocimiento. Las preguntas están hechas para que ustedes en casa jueguen respuestas que hay, Dios mío. Ustedes sí se sabían la de la pecosa, ¿a dónde quedaba Valencia y Alicante? No, es que a ti te dicen Alicante y Alicante. Alicante, peor. Sí, Alicante, Ecuador. Puede haber un Valencia en Ecuador, uno sabe, pero Alicante. Pero es que Valencia es más España, o sea, ya por ahí era España, pero bueno, con todo y eso ganamos la ronda. Y ahora tenemos a Jamie y a Shalom preparadas. ¿Creo que comenzamos o quién comienza? Sí, Shalom comienza. ¿Por cuánto, Shalom? Listo, vámonos por cien. Cien puntitos. Cien. Suave, ok. A ver. ¿Qué ser era Alf? ¿Qué era Alf? Tres, dos. Era un... Uno. ¡Ay, no! ¡Tres, pa! No te creo. ¿Era un extraterrestre? Sí. Sí, pero lo pensó mucho. La dijo retarde. Muy fácil, muy fácil. Bueno, Jamie, pregunta por... Otra vez por doscientos, vamos a ver. Muy bien, vámonos por doscientos nuevamente. Atención, ¿qué significan las siglas ADN? ADN. Sí. Dos. La sangre. La de la sangre, la de la sangre. Sí, sí, esa. ¿Pero qué? ¡Tiempo! ¿Puedo responder yo esa? La de la cámara. ¿Cuál es, cuál es? Kevin. ¿Aciboronucleico? No, desoxi. Desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Ah, ok. Bueno, yo me voy por... ¿Por cuánto, por cuánto? Doscientos. Ah, bien. ¿Seguro? Sí, doscientos. ¿Y vamos empatados? Ah, bueno. Pero hay que sumar. Bueno. Ah, bien, bien. Joven, Kevin, ¿en qué país nació la orquesta de salsa de Richie Ray y Bobby Cruz? Tres, dos. ¿Puerto Rico? Ah, qué puerto rico. Él dice que puerto rico. Eso diría cualquiera, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo diría eso. Todo el mundo diría eso. Desde allí, de la vuelta. ¿República? No, amigo. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Kevin. New York City. Bueno, Potro, ¿por cuánto? Vámonos por cien pesitos. Cien pesitos. Cien pesitos. Bueno, ¿de qué color son las franjas de la bandera de Austria? Tres, dos. Rojo, blanco, verde. Uy, rojo, blanco, verde. Muy seguro, ¿no? No, eso sí. Un Potro que ha ido a Austria. No. ¿No? No. ¿Para qué le metiste el verde? El verde era así, el verde. Era rojo y blanco nomás. O sea, la tenías ahí. Ay. Pensando en tu... Ah, pero es lo primero que se dice. Y dividir en la torre. Todo eso lo vale rojo. Todo eso lo vale rojo. Claro. ¿Sí o no? Bueno, ¿quién está por allí? Sanly. Sanly, ¿por cuántos pesitos nos vamos? Comencemos con cien. Cien pesitos, yo estoy de acuerdo. Cien. Comencemos con cien. Ah, bueno. Sanly, ¿cuál es el nombre de la ex esposa de James Rodríguez? Tres. Daniela, Daniela. Daniela. Sí, correcto. Y el ha pedido también. Daniela Ospina. Bueno, ahí lo tiene por si acaso. Muy bien. Sí. Sí, señora. Cien puntos. Lau, pregunta por cuánto. Bueno, me voy a salvar a mi equipo por doscientos. Ay, me voy a salvar al equipo. Con toda. Eso es, con toda. Escucha, ¿qué selección de fútbol es la actual campeón de la Copa América Femenina? Femenina. Muy fácil. Sí. 1-0, ganaron. Qué pesado. Colombia lo hizo muy bien también. Cómo apretamos, ¿no? Mejor dicho. Sí. Cómo sufrimos. Estuvimos tan cerca. Qué lindas. Muy bien, Lau. Muy bien. Tenemos unas campeonas en esa selección también. Marlon. Marlon. No, fuimos por cien. No, espérate. Es la última de Leones. Y ya ellos nos llevan, ¿cuánto? Cien puntos. Ellos van cien puntos arriba. O pide cien y empatan, o pide doscientos. ¿Cómo es de ganar doscientos? Bueno, doscientos me fui. Uy. Con toda. Bueno, si le responde correctamente, ganan. No, ya. Está fácil. No, ahí sí. Fácil, cómo no. ¿A quién le creó hasta él o a José? No, créeme a mí. Chao, Marlon. Atentos. De pronto no. A ver. ¿En qué año explotó la bomba de Nagasaki? Tres. ¿De qué? Dos. Uno. Ochocientos veintiuno. Claro, mil ochocientos veintiuno. Aguasaki para él. Punto para las cobras. Eh, 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 eh. La Segunda Guerra Mundial en mil ochocientos veintiuno. Muy bien, mis cobras. Oye, pero están inteligentes estos hombres y estas mujeres el día de hoy. No, yo necesito que vuelva a la fila Pantera porque es el que nos puede salvar con cuatrocientos ahí. Claro, Pantera es el salvador, claro. Tipo que más conocimiento tiene aquí, más estudiado, más culto. Más arquitecto, arquitectónico. Todo eso. Lo que pasa es que para él no son las preguntitas esas de cien, ¿no? Tiene que irse con ochocientos mil. Más dificultad. Sí. Atentos en casa ustedes para responder, jugar en familia. ¿Quién sabe? ¿Quién no? Aquí está otra ronda. Dímelo, ¿verdad? Comienza el guacamole. Yo no le creo, yo no le creo. Bueno, guaca, ¿preparado? ¿Qué pasó? ¿Ah? Sí, preparadísimo. Ajá. Pregunta por cuánto, guaca. ¿Cuatrocientos? ¿Cómo? ¿Cómo? No importa, no importa, no importa, José. No importa. Es un hombre decidido ahora que va a ser papá. Pero, pero, ¿se pusieron de acuerdo para los dos cuatrocientos? Porque él me dio su palabra y me lo juró que iba a cuatrocientos también. Bueno, palabra de hombre. No, no me preocupes, José, que yo voy a reivindicarme y yo te voy a poner esos cuatrocientos putos por lo que pasó ahorita. Pero la, realmente está fácil, para guaca, creo. Está fácil. Bueno, acá anda, escucha. ¿Cómo se llama el compañero de escuela de Arnold en la serie Hey Arnold? ¿Un chico rudo, obeso y bromista? Tres, dos. Suazenegger. Suazenegger. No es Arnold. ¿Dés en Washington? ¿Él con qué? ¿Qué escuchó? Arnold. ¿Qué escuchó? Dés en Washington. ¿Tú nunca te viste Hey Arnold? ¿Fue Dés en Washington? Ay, no puede ser. No, no sé. Ni el otro dice Dés en Washington. Harold. Se llamaba Harold Berners. Manny, no. Tu palabra, Manny. ¿Qué? ¿Tu palabra? José, yo tengo palabra, yo voy a ser por quinientos. Por quinientos. Cuatrocientos. 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 Como le pegue. Ahora le pegue. Como le pegue. ¿Tú te imaginas? De pronto, Pante. De pronto. Déjalo escuchar, déjalo escuchar. Déjame escuchar. Concentrado, por favor, todo el estudio. A ver. Cienes los ojos. ¿Qué apellido tiene Carlitos, el mejor amigo de Tommy en Aventuras en Pañales? ¿El apellido? Tres, dos. Carlos Hernández. ¿Qué? ¿Hernández? Hernández. No se vio Aventuras en Pañales. Carlos Hernández. No. Con H. Comienza con la H. Hernández. ¿Alguien lo sabe? Termina con Z. Yo la verdad no lo sabía. Yo no tenía ni idea. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que tiene apellido. ¿Baldosa? Imagínate ese apellido. ¿Baldosa? ¿Baldosa? ¿Peluche? ¿Por qué no le pusieron piso? ¿Qué pasó, Pelú? ¿Hay de 600 o qué? No. Ah, no. Entonces, tírenme uno de 100. Ya que no hay de 600. Bueno. Escucha. Escucha esta que yo creo que de pronto te la puedes saber. ¿De qué color es el cabello de la sirenita? Tres. Rojo. Dos. ¿Qué? ¡Claro! Rojo. ¡Ah, yo me la vi! Bien, bien. ¿No era naranja? No era naranja. Rojo, rojo. Rojo pasión. No sé. Bueno, Kevin, ¿por cuánto? Por 100. 100. Gallina. ¿De qué color son los pantaloncillos de Pinocho? ¡Ah! A ver, ¿de qué color? Rojo. No. Son azules. Azules. O negros. Azul oscuro o negro. Correcto, Kevin. Eran rojos. Ajá. 100 punticos. Potrico. ¿Pregunta por cuánto? Por 100, pero que no parezca de mil como ahorita que dice que los colores de la bandera austriana. Ay, Potrico. Este es para ti, Potrico. A ver. Potro, escucha, en serio, este es para ti. Dale. Escucha muy bien. ¿A qué artista colombiano se le apodó como el rey del despecho? Tres. El señor, que en paz descanse, Darío Gómez. ¡Eso es! ¡Señor! ¡Muy bien! ¡Que viva, Darío! ¡Eso, que viva! ¡Otra cana! Ah, no. Bueno. Bueno. Digo, quién está por ahí, Pitbull. No, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron a la Pecosa y a la Laura? No, es que ya siguen en luto. Madre mía, ¿qué les han dicho? Todo el fin de semana están así, quedan así. ¿Qué crees que soy un alcohí? Bueno, bueno. Paramos ahí y turno para el Pitbull. Pitbull. Ay. ¿Por cuánto? 200 puntos. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ganzado! Tírela. Un Pitbull arriesgado. Tírela, tírela. ¡Ay, bien, papá! Oiga eso, José, que me pone nervioso. No, está muy fácil. Está muy fácil. José, cuando tú dices eso, eso me asusta a mí. Eso me espanta el corazón a mí. Mejor no, no digas eso, papá. No, mira, escucha. Dice yo, sí, está muy bien. Déjame escuchar, mantera. Pues, ¿a qué equipo de fútbol se le conoce como los merengues de Europa? Ah, bueno, a Barcelona. ¡No! ¡No te creo! ¡No! ¡No te creo! ¡Ah! Pero, 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 ¿cómo vas a confundir? No, 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 no. ¡Agua, no, Pitbull! ¡Eso! ¡No, Pitbull! José, no digas esto, por favor. ¡No, digas! ¡Pitbull! El merengue es blanco, loco. No, no puede ser. El merengue no es un ritmo de baile, ¿cómo así? ¡No! ¡No, Barcelona, no! Se nota que son los jiu-jitsu todos los días. Merecemos perder el juego. ¡José! 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 ¡Apiádate de nosotros! ¡No diga eso! ¡Opa! ¡No lo diga! ¡Hombre! ¡No, no, no, no! ¡Ey! La culpa es de ustedes, pero ¿cómo va a decir semejante barbaridad? ¡Semejante papayazo que tenían ahí con preguntas! Bueno, caballero, ¿cuánto? ¡Doscientos! ¡Doscientos! Vamos a ver qué dice. Escucha, ¿en qué ciudad queda ubicada la biblioteca Luis Ángel Arango? ¡Tres! ¡Dos! ¡En Medellín! ¡Medellín! ¿Por qué? ¡Por el Arango! ¡Por los Arangos, claro! ¡Hombre! Como que poco de biblioteca. Creo que no, no, ni, no tenía ni idea. No, no, no. ¡En Bogotá! ¡En Bogotá! Allá en la quinta como con 10, 11. ¡Histórica! ¡Claro! ¡En la Candelaria! ¡Subiendo para las Halles! Es que el Barcelona. Oigan, están naciendo los leones de llegarle a las cobras, Marlon. Marlon, ¿te parecía exagerado decir que eso era un regalo de papayita? No, yo no. Es que era un regalo, hermano. Y hablando por ahí con algunos, es que yo hubiera dicho el nombre de una canción. No. Por decir merengues, no. Sé que no saben de fútbol y bueno. ¿Cuántos puntos, Marlon? ¿Cuánto vamos, José? Van arriba ellos por 100, creo. ¿Por 100? Sí, por 100. Bueno, vámonos por 200 y que sea fácil. No, pero espérate. La haces por 100 empatas porque Caballeros equivocó. Bueno, mentira, lo que tú digas. ¿Por 200? Sí, ya 200. Exacto. ¿Seguro? 200. Ya dijo 200. Claro. Bien. Sí, hermano. ¿En qué año se dio por iniciada la patria boba en nuestro país? Tres. A ver. A ver. ¿Cuándo hoy? ¿Cuándo? No, eso de fecha. 100 puntos para las cobras. ¿Eso de fecha? ¿Qué año era? A tope. A tope. A tope. Con 100 empatábamos, ¿no? Sí. Yo no había nacido en eso, no sé. No, 1810. No sé quién es el que está dando las estrategias de los leones y no saca las cuentas. Caramba. Estrategia que no sirve. Pero totalmente. No sé si no están sacando las cuentas, leones, allá atrás. Yo hubiera jugado un empate y ya. Ay, esto se pone bueno. Y tengo la coraje, están como muy juiciosos. Estudiendo bastante. ¿Ustedes están jugando en casa? Claro. Me imagino que todos respondiendo. Pero seguro. Y jugando a ver quién sí, quién no. Lo cierto es que la siguiente ronda viene con Super News. Prepárense, porque la cosa está así. El peso del conocimiento, ustedes lo jueguen acá. Pero si lo ganan las cobras, se acabará ya esto. ¿Podrán los leones responder bien? Prepárense. Vamos a ver cuánto llegan. 400, 100, 200. Ay, cobras. Ya saben, Super News. O sea que puede ser ya punto de nosotros. ¿Cuánto vamos en rondas? Como 4-0. 3-0. ¿Quién comió 4-0? 3-0. Bueno, vamos a ganar 3-0. ¿Quién comió? ¿Quién comió? ¿Quién comió? No, yo. Arranca tu pantera. Ah, soy yo. Tiene por 400 y me voy por 400. José, ¿qué me aconseja? No, yo no puedo decirte nada de eso. Porque es que píjala. No. Si yo digo 400, me va a salir difícil. Y si digo 100, también me sale difícil. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé. Dame 100, dame 100. 100, sí. Yo les ayudo cuando, para sacar las cuentas, pero no podría sugerirles preguntas porque yo las estoy viendo. Vamos con 100, entonces. A ver. Ya la encontré. Atento. Miércoles. Es fácil, realmente, pero. Es fácil. ¿Cómo se llamaba la pastillita esa que tomaba el chapulín para hacerse más pequeño? Tres. Pastilla de. Dos. La pastilla de. Uno. Chiquitolina. ¡Esa! 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 ¿Y por qué no la dijo? Nos asustó. Estaba pensándola. Guacana, no sabía. Chiquitolina. ¿Estás que seguro? Estaba difícil, estaba difícil. ¿Qué? ¿Qué está pasando conmigo hoy? Para celebrar, para celebrar. ¡Ay, Pante! Pues tú no pediste agua para el pelo, ¿no? No, pero ya estaba mojado, ya. Ahí está. Bueno, va, Guaca. Bueno, Guaca, pregunta por cuánto. Bueno, viendo cómo está la cosa, vámonos por cien. Por cien. Bueno, escucha con atención, Guaca, escucha. Atento, es solo estar atento, escucha, mira. ¿Cuál es la ciudad portuaria del Pacífico de Colombia? Ahí. Tres. Buenaventura. Buenaventura. Buenaventura, Buenaventura. Buenaventura, querida. Mi Buenaventura de Canela. Eso es correcto. Saludate a la gente de Buenaventura. Claro. ¡Bajamos mucho! Muy bien. Qué lindo. Bueno, Shalom, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos. Cien, José, cien. Cien nomás. Dale, cien. Sí. Bueno. ¿Qué win sea por cuatrocientos y ganamos? ¿Cómo? Esto está fácil, pero... Sí, muy fácil. Puede que sí, puede que no. Para mí está muy fácil. Atentos en casa. ¿A qué selección de fútbol pertenece Thiago Silva? Tres, dos. Argentina. ¡Tiago! Thiago, Thiago, Thiago. ¡Ah, esa sí te sabías, Pante. Si es... No, Shalom, no. Ver a Brasil. Silva. Bueno, Jamie. No por el Silva, por el Thiago. Thiago. Claro. Thiago Silva. Bueno, Jamie, pregunta por cuánto. Por cien puntos. Por cien. Ok. Bueno. ¿Cuántos brazos tienen setenta y cinco mafaldas? Tres, dos. Ciento cincuenta. ¿Cómo, cómo? Ciento cincuenta. Ah, cuánto rápido esos brazos. Ciento cincuenta muñeca. Ah. Dos, dos. Claro. Correcto. Bien. Bien, eso. Kevin, ¿por cuánto? Por doscientos. Doscientos punticos. Doscientos punticos. Ay, me dolió. ¿Fútbol? No, 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 no. Me dolió que se me cayó el celular. ¿Fútbol? No, 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 fresco. Está fácil. Por doscientos. ¿En qué departamento de Colombia, departamento, nació Policarpa Salabarrieta? Uy. Tres, dos. ¿Cundinamarca? Oigan, oigan al Pantel, es que de los Policarpa. De la familia Policarpa. Policarpa es el nombre. Allá, de Santander, por allá, donde él dice el barrio. Policarpa es el nombre, Salabarrieta es el apellido. Y sí, eran de Cundinamarca, correcto. Acá. Bien. Bien. Bueno, vamos adelante con estos doscientos. No, dos, dos, dos. Sí. ¿Mateo? Madrina, tirémoslo ciencito. Ciencito, ciencito. Bueno, vamos con cien. ¿Cuántas cordilleras tiene Colombia? Tres. Dos. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡No te creo! Me dio algo. Y yo no atreví a tanto. No. Te lo voy a decir. Mucha turquía, mucho turquía. Y son cordilleras centrales. No puede ser. Yo pensé que con el cordillera ocidental la iba a agarrar. Tres. ¿Y la cordillera de los Andes? ¡No! ¿Y por qué eres así? Yo no la sabía. La central. La central. ¿Horizontal? No, no. ¿Cuál? ¿Horizontal? No se me voy a apoyar a la fila. ¡Postera, no! ¡No! Peluche y Camilo te dijo tres. Te preguntó y te dijo tres. Igual mi equipo está respondiendo muy bien. Ah, bueno, claro. Le estás dando la confianza al equipo. Es para que se esfuercen otro poquito. Hasta luego. Bueno, gracias por la oportunidad. Está sencillo. ¿Cómo van las cuentas? 300 leones, 200 las cobras. 100 punticos de diferencia. Vamos por 100, José. Sí, yo hubiera hecho creo que lo mismo. ¿Y la que sigue cuál es? 16. No la encuentro. Ya la vi, perdón. Ah, bien. ¿A qué película pertenece el vaquero Woody? A Toy Story. ¡Eso! ¡Claro! ¡Bien! 100 punticos. Bien, bien, bien. Lau. Bueno, vamos a rescatar otra vez a mi equipo y me voy por 200. Ah, bueno, porque era mínimo eso. Exacto, mínimo eso. Bueno, 200 puntos. A ver. ¡Facilísima! ¡Ay, Dios mío! Sí. María. Depende. No. Depende para quien se la haya visto. No. Esto lo sabe todo el mundo. Bueno, Lau. Ay, no. Escucha. ¿Cómo se llama el personaje que hace Roberto Gómez Bolaños para interpretar a un ladrón? Tres. Dos. Chompiras. Claro. Chompiras. ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, Lau. Rescatando. ¡Se empata! ¡Guau, guau! Bueno. Aquí, aquí, espérate. Ok, y siguen Wakanda y Pantera y uno a uno. Ahí esto es palo a palo. El que falle, como en los penales, pierde. ¿Cómo vamos? ¿Van empatados? 400, 400. Ajá. Ajá. ¿Y quién va? ¿Va Pantera? Ah, voy yo. ¿Pante por cuánto? Bueno, 400, 400, dale. Dame 100. 100, Barri, dame 100. Dame 100. Ay, está muy fácil. ¿Cómo se llama el mejor amigo de Bart Simpson? Tres, dos, uno. ¡Flanders! 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 ¡No! ¿Sabía? ¿Quién era? ¿Quién era? No puede ser. Era Milhouse. Ah, pucha. ¡Guaca! Me voy a arriesgar. Por 100. ¡Ay, no! ¡Me encanta, guaca! Me encanta que te arriesgues así. Muy fácil. Bueno, escucha. Ve que se la voy a dedicar. A ver. No, y además le salieron de las que le gustan, Pante. Mira, más de buenas. ¿Quién es? ¿Cuánto lado? Escucha, escucha. Ay. No, pero está fácil. Es deletrear. Deletrea el nombre de la siguiente agrupación. ¿Binomio de oro? B-I-N-O-M-I-O-T-E-O-R-O. ¡Tómalo! 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 ¡Tómalo, Pante. De ahí, no se muevan. Ya volvemos. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Bueno, te veo muy relajada. Ella está bronceándose con este frío tan verdaco. Y qué frío, ¿ah? Qué calor. Impresionante. Bueno, qué calor mejor. Pero qué calor vamos a tener en este siguiente juego, José. ¿Por qué? Porque se viene algo impresionante. ¿Qué es? Y caluroso. ¿Qué es? ¡Cami, anúncialo! Esto se llama... ¡El... ¡El... ¡El de Susi! Ya lo entendí todo. Caliente tiene que ser porque la pobre Susi los pone a sufrir de verdad. O sea, todos los retos de Susi son tremendos. De hecho, vamos a mandarle un saludo muy especial a nuestra Susi, que queremos que no está en estos momentos acá en el estudio. Te queremos, te queremos, Susi. Y vamos a ver cómo nos sorprende Susi con este juego. No, pues, estoy seguro que ellos van a sufrir un ratito. Así que vamos con la primera ronda de una vez. Así es. Ya estamos listos. Primero bájate porque está... Vámonos en tres, dos, uno. ¡Empieza! Ahí está, saludos a Susi. Pero miren todo lo que tienen que hacer. Se le va llevando el muñequito rápido, llevando el chino. ¡Mática! ¡Ay, ay, ay! Calibrando, dejando. Al chinito lo van dejando. ¿Y tienen que meterlos todos ahí? Claro. Tienen que quedar ahí en su lugar. En el cuadrito. Muy bien. Unos tras otros. Los chinos van viniendo. ¡Vamos, chinos! ¡Au! Esa vuelta. Llega, cruza. Rápido lo deja. Tiene que acomodar. Toca la campana. Viene, viene avanzando. Avanzando el último. ¡Más rápido! Vamos, Kevin. Estamos a un hito. Pobre chino lo acomodó. Y la campana es para el chino de Leones. ¡Bien, chino! Los chinos de Susi se llama esto. Ya entendí. Los chinos de Susi. Los chinos de Susi, sí. Se va a llamar. Bueno, listo. Ok. Muy bien. Muy bien, Leones. Ahí hay un problema, ¿no? Y es que si se nos pasa un poquito, la fuerza se va para afuera de los cuatro. Claro. De hecho, nosotros arriesgamos y nos quedó uno por fuera. Y ahí, tratando de acomodarlo, perdimos un poquito de tiempo. Pero no pasa nada, familia. Ahorita nos recomponemos. Los chinos en su lugar. Y los guerreros también. Prepárense. Bueno, ya están listos. Vámonos. En tres, dos, uno. Ya salió, ya salió. Vamos avanzando con los chinos. Así que ahí van saliendo. Rapidito. Sí. Ya lo dejó, ya tocó. Ya lo dejó, ya tocó. Rápido avanzando. Chino tras chino se va dejando. Meta en la velocidad. ¡Uy! Vamos, China, chino. Muy bien, la au. Au. Lo deja, la acomoda. Rápido, le mete velocidad. Viene el potre colombiano. De aquí para allá, de allá para acá. De aquí para allá, de allá para acá. Con pura velocidad se va dejando el chino. Y ya tocó. Vamos. Vienen ahí, cerrando las chinas. Viene una pecochina. Ahí está avanzando. La deja, la acomoda. La deja. Y la campana es para las cobras. Ay, Dios mío. Hoy me iba dando algo. Pero logramos este punto y empatamos. Y con todo el que no teníamos, comenzamos ahí con una ventajita ahí de parte de los leones. Ganamos el punto. Muy bien, cobras. Pura velocidad. Un reto de cardio. Hit para correr a toda. Pasar los obstáculos de aquí para allá, de allá para acá. Zigzageando y llevando siempre el chino en la mano. Este se llama el de Susi. A quien le mandamos saludos. Y que nuestros guerreros lo puedan seguir haciendo. Así entendí todo, chino. Sí, claro. Hoy tenemos grandes estrenos, comenzando por la historia de Loli. Se ve buenísima. Y las historias de la Virgen Morenita. Ustedes no se la pueden perder. Mañana nos vemos. Continuamos con este juego. Gracias a todos por su compañía. Familia, los queremos mucho. ¡Chao! ¡Feliz noche! ¡Chao, chao!